El colegio médico manifestó su desconformidad con la situación, el gobierno dice que cuenta con el apoyo de la mesa social, vamos a conocer los detalles, vamos a ver lo que implica este pase de movilidad que ha sido anunciado por la autoridad. También tendremos que hablar a propósito del lamentable asesinato del sargento Francisco Benavides de Carabineros, hecho ocurrido el día de hoy en la Araucanía, junto a 12 candidatos que se enfrentarán en esta segunda vuelta para ser gobernador de la región de la Araucanía. Estamos hablando de Eugenio Tuma y Luciano Rivas. Conversaremos con ellos a propósito de esto. Desde ya, por cierto, mandamos nuestra condolencia a su viuda y sus tres hijos, otro hecho lamentable, doloroso, de aquellos que no quisiéramos ver más en nuestro país. Pero lo primero, lo que nos convoca al comienzo de este programa es que, yo se lo decía antes de ir al aire, vaya momento político que estamos viendo, se lanzó una risotada ex senador, ex presidente del Partido Socialista, protagonista de toda una época dentro del mundo de la concertación y incluso de antes, Camilo Escalón está con nosotros. Buenas noches, Camilo. Buenas noches. Permítame también entregar mis condolencias a la familia del sargento que fue asesinado en Cuyipullá, a él, a su familia y a Carabineros. Correcto. Vamos a estar hablando de eso. Qué increíble, Camilo, antes de entrar ya a los hechos propiamente tal de la política, ¿no? Bueno, siguen sucediendo, está hecha la rocanía, mueren carabineros, mueren comuneros en otros momentos, se dice siempre que hay que separar la causa mapuche de los hechos de violencia, pero lo cierto es que parece que nadie le pone el cascabel al gato. Bueno, yo creo que hay un grave problema de ineficiencia policial, ¿no? Se han hecho denuncias bastante graves de que la raíz es el contrabando de madera. Los números son tremendos desde el punto de vista de lo que está involucrado en centenares de millones de pesos. Y yo creo que también que debe haber algún grado de involucramiento de organizaciones que piensen que la solución a la demanda mapuche es un camino armado. Pero creo que lo esencial es la distorsión, la desfiguración, el aprovechamiento de la demanda mapuche con fines delictuales. Pero por eso mismo yo soy de los partidarios de rechazar cualquier tipo de involucramiento de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército. Creo que eso no haría sino que agravar. Podría abrir incluso una herida muy profunda que no se cierran en decenas de años cuando hay un involucramiento de las Fuerzas Armadas en hechos delictuales porque no están preparadas, no son hechas para enfrentar fenómenos de la delincuencia o del orden público. Y en consecuencia creo que la responsabilidad corresponde a los efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigación. ¿Usted le tocó ser parte de un gobierno, la concertación en aquellos años? Y estas culpas se arrastran desde aquel entonces. Se ha dicho que nadie efectivamente ha logrado hacer algo concreto por tratar de hacerse cargo de las demandas de la Araucanía. Y en los últimos años con la irrupción de los hechos de violencia cada vez más graves. En fin. ¿Por qué es tan difícil abordar desde la política este tema? Porque se juntan dos temas. Una demanda histórica que no se ha resuelto. La demanda de un Estado plurinacional que posiblemente se enfrente y ojalá tenga una resolución positiva en la redacción de la nueva Constitución. Una demanda de devolución de tierras de las comunidades mapuches. Una ampliación completamente desproporcionada de las plantaciones forestales. en muchos miles de hectáreas. Se trastocó además el medio ambiente. Se ha hecho a costa de los humedales, de la agricultura tradicional, de la cultura del pueblo mapuche. ¿Por qué no lo pusieron un paralelo en su momento? Porque el país no tenía, yo creo, la conciencia y también hubo conformismo a las fuerzas de la concertación. Yo creo que no hubo la fuerza y la energía para colocar en tabla un problema que si bien es cierto en ese momento no tenía la explosividad que hoy tiene, inevitablemente con el curso de los años la iba a tener. Se continuaba ampliando la propiedad forestal, se continuaban instalando las plantaciones, se continuaba generando marginación y exclusión del pueblo mapuche. No se resolvían los problemas de las comunidades, de la tierra, del agua, del medio ambiente, del respeto a la cultura, de su reconocimiento constitucional. Y en definitiva, a la larga, es una responsabilidad que el sistema político tiene en su conjunto. Es uno de los factores, desde mi punto de vista, del debilitamiento, de la legitimidad del sistema político en Chile. Me parece muy interesante lo que dice usted, Camilo, porque cuando uno ve todo lo que ha ocurrido en el país... Yo participé, si me permite, yo no era parlamentario entre el año 97 al 2001 y el presidente Lago me invitó a formar parte de la Comisión sobre el Nuevo Trato. Las organizaciones mapuchas reconocen que es el más profundo estudio que se ha hecho. Sin embargo, la debilidad de esas recomendaciones es muy profunda. Porque son solo eso, recomendaciones. Entonces, era un gran diagnóstico, como suele ocurrir en nuestro país. Pero en el momento en que había que tomar el toro por la asta y resolver, y tomar resoluciones, no hubo la voluntad política para hacerlo. Se le ocurrió eso. Yo le decía que a mí me da la sensación que muchas de las cosas que estamos viviendo hoy, que se manifestaron claramente en las calles después del 18 de octubre, y que se han venido acentuando por el tema de la pandemia, tiene que ver con que la clase política ha sido experta en estirar el chicle. Las demandas sociales de la gente posterior del 18 de octubre, hace mucho rato que las venían planteando. Y nadie lo ha escuchado, o hacían como que lo escuchaban, pero lo mismo que dice usted. Mucha comisión, poca acción. Mucha comisión, poca acción. Y a la hora de lo que hubo, la gente en algún minuto se aburró. Entonces, a propósito de una columna, no sé si se la vio, de Matamala el fin de semana, de quiénes son, cuando la clase política, una parte de la clase política, está diciendo quiénes son estas personas que rompieron, estos independientes, de dónde salieron. Es gente que siempre estuvo, pero que nunca fue realmente escuchada. ¿Por qué, siento usted, perteneciendo a la clase política y no queriendo endosarle todos los males del planeta a la clase política? Yo creo que son necesarios los políticos en la clase política. ¿Por qué cree que en algún minuto se produce esta desafección entre lo que la ciudadanía quería, planteaba, necesitaba, y que lo viene diciendo insistentemente, y la no concreción de esos cambios? Porque no se puso límite al crecimiento de la desigualdad. Porque la mano fue blanda con los súper ricos. Y a su vez, como bien usted dice, la responsabilidad del sistema político, yo prefiero utilizar ese término antes que el de clase política, no es la responsabilidad exclusiva del sistema político. Porque también, sobre el sistema político, influyó, yo creo que también de manera decisiva, la idea del sistema económico, ahora se les denomina súper ricos, es decir, de una fuerza económica que tenía y que tiene un peso y una gravitación determinantes sobre el país, respecto que los fenómenos de desigualdad, de marginalidad, de abuso de poder que eran recurrentes en el país, esos podían esperar para mañana, podían esperar para después. Yo lo escuché muchas veces, la idea, no nos preocupemos de esos temas, el país va como avión, dejemos esto para después. Recuerdo cuando yo reaccioné un poco indignado porque en el Tribunal Constitucional se echaron abajo un conjunto de disposiciones laborales que se habían aprobado en ambas cámaras del Congreso Nacional, en la Cámara y en el Senado, por una presentación encabezada por el actual canciller Alamán. Y yo utilicé el término de chupasangre en un momento de rabia ante lo que era evidente de que sin derechos laborales, sin respeto a la sindicalización, sin negociación colectiva. El país, claro, iba a mantener elevado índice de crecimiento, pero que al final a la postre iba a chocar contra una muralla, como efectivamente chocó. Siempre se le achaca ese tipo de frases que se lo ha escuchado a otras personas de la diligencia a los ministros de Hacienda, que eran los que generalmente imponían... Hubo, hubo de todo, hubo de todo. Yo creo que hubo... Yo creo que de los ministros de Hacienda hubo algunos que fueron extremadamente conservadores. ¿Como quién, por ejemplo? Alinat, por ejemplo. La respuesta que él dio a la famosa crisis asiática no hizo sino que agravar las consecuencias de la crisis asiática. Yo recuerdo que era presidente del Partido Socialista con el presidente Frey presente en una reunión que hicimos en Cerro Castillo después de la parlamentaria de fines del año 97, que fue parlamentaria sola, sin elección presidencial. Concordamos de que se tenía que implementar un plan social de emergencia. Por supuesto que nos dijo que bueno y después no hizo nada. Entonces se puso el acelerador, se entendió que involucrar al Estado en la solución de la crisis podía agravarla, lo que conllevó acentuar la contracción económica se quebraron miles o centenares de miles de pequeñas y de medianas empresas y el que casi pagó las consecuencias fue Ricardo Lago porque estuvo a punto de perder las elecciones presidenciales. O sea, independientemente de la opinión de los dirigentes políticos, incluso de los propios presidentes de la República, se daba una autonomía de los ministros de Hacienda para hacer y deshacer a su buen saber y entender. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué siempre el ministro de Hacienda parece que tuviera un estatuto especial? Bueno, porque yo creo que, como se lo dije una vez al propio señor director del diario Mercurio, yo creo que aquí, al final, lo que ocurrió fue que se ganó la imagen de que los políticos eran un conjunto de personas ambiciosas, ineficientes, inescrupulosas. No estoy diciendo que no haya personas que hayan cometido graves delitos, ¿no? Como los que se juzgaron y como los que llevaron a algunas personas, como el caso de Penta, a la cárcel incluso. Hubo otros que pueden haber eludido su responsabilidad y que zafaron, ¿no? Pero es la imagen, ¿no? Fue la imagen de un sistema político permanentemente intervenido. Y si hay una preocupación que yo tengo ahora por los acontecimientos chilenos, que esa imagen no solamente se mantiene, sino que se acentúa y se agrava, independientemente de quién vaya a gobernar. Porque, como bien han demostrado los acontecimientos, ¿no? Las coaliciones cambian. Cambian, en consecuencia, los partidos y también, en consecuencia, cambian las personas. Dentro de poco vamos a estar en elecciones presidenciales y parlamentarias. Llegará un nuevo equipo a gobernar el país y va a necesitar respaldo. Tomar la conducción del Estado requiere autoridad, requiere tomar decisiones. Y si se desfonda, como se usa el término ahora, completamente, la posibilidad de que el sistema político toma decisiones y, en consecuencia, va a estar siempre o mirando a los empresarios o mirando a los movimientos sociales, paralizado, en definitiva, por los conflictos o por las contradicciones o por el juego de interés legítimo que hay en el país, si no hay un sistema político legitimado, la verdad es que vamos a estar en las dificultades que estamos viviendo se pueden agravar. ¿Le pasa eso al gobierno Sebastián Piñera hoy día? ¿Está como pasmado? No, está más que pasmado. Porque se secó. ¿Se secó? Se secó. Yo creo que este gobierno ya no... Yo creo que lo más que puede hacer este gobierno es sobrevivir hasta el cambio de mando. Podría ser un aporte, sea, que es enviar el proyecto sobre renta básica de emergencia para enfrentar el invierno. La gente está sin plata. La recuperación económica no es inminente. Puede incluso que haya un aumento de contagios y, en consecuencia, la cuarentena se mantenga. O incluso algunos sectores populares donde los contagios son muy fuertes, como las cifras que se han dado hoy día, retrocedan y vuelvan a cuarentena. O sea, la gente necesita con qué sobrevivir este invierno. Bueno, esto va a ser un invierno muy duro. Bueno, de hecho, llevamos no sé cuántos días esperando esos mínimos comunes que era el acuerdo entre el Parlamento y el gobierno. Y se demoró menos el diputado Vidal en bajar su candidatura que en tratar de tener nosotros un proyecto de ley... Bueno, o sea, la gente no puede sobrevivir si no tiene con qué comer. Entonces, yo creo que en esto la responsabilidad del gobierno es principal. No estoy diciendo que la oposición no tenga responsabilidad, pero en el esquema constitucional chileno está claro que el uso de los recursos pertenecen al Ejecutivo completamente, tanto la iniciativa de gasto público como la administración financiera del Estado. Entonces, no puede, independientemente de la debilidad extrema que tiene el gobierno, no puede eludir su responsabilidad. Oiga, Camilo Escalona, ¿qué adjetivo pondría usted para titular lo que pasó este fin de semana, o bueno, desde la semana pasada en realidad, con las inscripciones de las primarias de los partidos de la oposición? Bueno, yo creo que fue, como dijo Pablo Narváez, fue una farra. Fue una farra. Una farra. Una farra, claro, porque creo que había en las condiciones, no veo otra solución además para el país que no fuera un amplio entendimiento opositor, como fue el acuerdo de la Comisión Política del Partido Socialista que yo respaldo, unas primarias legales amplias sin exclusiones ni vetos, lo que significa que participe el conjunto de las fuerzas de oposición para ponerse de acuerdo en un liderazgo y en un programa y en un acuerdo parlamentario que permita sostener ese programa y ese gobierno había las condiciones, yo creo que anímicamente el país lo hubiese aceptado, nadie hubiese dicho, bueno, siempre pueden haber opiniones aisladas, pero en general Chile hubiera entendido un acuerdo ante la gravedad de la situación que estamos viviendo y eso no ocurrió. Usted es del partido, usted fue presidente del partido, dirigente del partido de la Comisión Política del Partido Socialista. Miembro invitado, como ex presidente. Miembro invitado. Sin derecho a voto. Pero bueno, a lo agradezco porque me permito opinar. Ok, pero es una figura importante dentro del socialismo, socialismo democrático, como le llaman ahora. Ustedes estaban en una agrupación, se van de ahí, van a hacer una primaria con el Frente Amplio Partido Comunista. Llegan allá con un invitado ahí medio escondido, el PPD. Y allá, dicho un buen chileno, les ponen una tapa gigante y le dicen no, no, no. Si ustedes vienen con el PPD, no. Y ustedes en un minuto tienen que recular. ¿Fue vergonzoso, bochornoso, fue humillante para el Partido Socialista lo que les tocó vivir ahí? Miren, permítame hacer una precisión. Porque yo creo que este es un error que está en el imaginario colectivo, Chavino. A ver, a ver, a ver. La concertación dejó de existir en enero del año 2010. Correcto. Después se llamaron Nueva Mayoría. Exactamente. Pero en la Nueva Mayoría está el Partido Comunista también. Exactamente. Por eso. Ya creo ir porque el Partido Comunista es el mismo que lo rechazaba. No es un detalle menor. No, claro, porque son los mismos que ahora le endocan a ustedes que ustedes gobernaron con el sistema neoliberal. Mire, porque yo era presidente cuando se produjo la segunda vuelta y yo renuncié de inmediato a la... Es decir, no esa noche, sino que hicimos un pleno del Comité Central del domingo al sábado y se instaló una nueva mesa porque yo entendí que por mi responsabilidad debía dejar la persis. Y desde entonces no hubo concertación. No ha habido. Entonces, claro, el domingo en la noche cuando se cuentan los votos se dice se derrumba la concertación. No es así porque no existía hace 10 años. Pero sí se derrumbó este acuerdo que se llamó... Yo entiendo que el sistema político sí fue puesto en tela de juicio. Ahora bien, frente a eso... Espérame un segundo. Está bien. La concertación se acabó. Después fue nueva mayoría de parte comunista. Desapareció también. Pero ahora tenían esta unidad constituyente porque huían todos y eso también era un acuerdo que tenían. No, no, no. Ese fue un acuerdo electoral por una razón muy simple. Eso lo sabe todo el país. Está parecido ahora. También fue un bochorno, ¿no? El día 6 de septiembre al momento de la inscripción está en la propia CED Partido Socialista está el conjunto de la oposición reunida y de pronto el Frente Amplio decide y va y se inscribe por su cuenta. Y en consecuencia... Ya se lo habían hecho. ¿Verdad? La contramedida o sea, la medida de emergencia no como una alianza política sino que un acuerdo para evitar la completa y total dispersión de la oposición fue que los antiguos partidos de la concertación más el PRO inscriben unidad constituyente. Es decir, no era una alianza que estaba conceptuada para gobernar. Fue una respuesta... ¿Pues dirá conmigo que siempre se habló de una primaria PS, PPD, PRDC? No, nosotros siempre hablamos de una primaria legal del conjunto de la oposición. Ya. Del conjunto de la oposición. Esa siempre fue la oposición socialista. Primarias legales, legales para poder hacerla en todo Chile, para llegar a todos los rincones, para que hubiera completa garantía en el conteo de los votos, en fin. O sea, legales no, solo una leguleada, sino que es un dato importante. Legales amplias, sin exclusiones ni vetos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre lunes, martes y miércoles? El resultado del electoral genera una situación imprevista durante unas 48 horas la democracia cristiana queda sin interlocución visible. Su candidata se retira, después se vuelve a colocar, se vuelve a retirar. La eventual candidata que podía sustituirla, ¿no? En este caso la Presidenta del Senado, ¿no? Tampoco asume, ¿no? Se le pide la presidencia, la renuncia al Presidente y luego de algunas presiones el Presidente finalmente renuncia. O sea, durante durante unas 48 horas se produce una situación que no se había previsto. ¿Un vacío poder en la ADC? No había interlocución de parte de la democracia cristiana. Y en consecuencia, claro, la interlocución queda sin ese partido, una interlocución importante porque tiene más votos en concejales al menos y en alcaldes y alcaldesas. Pero Carmen Frey había asumido ahí, ¿no? Interinamente. ¿Tiene más votos que el propio Partido Comunista y que el propio Partido Socialista? Sí, pues. Ahora, sumados no, pero individualmente sí, que esos partidos. Y en consecuencia, claro, se produce una situación rara porque hay una interlocución sin ese partido. Aún así, el acuerdo al que concurre el Partido Socialista es un acuerdo de primarios legales amplias en exclusiones ni vetos. En ese contexto se produce un hecho inesperado, incluso yo creo, para mí, no sé si para el Presidente del Partido Socialista, pero para mí, por lo menos, como un observador no inmediato, sino que desde la banca o desde la galería, ¿no? se produce dos hechos muy importantes en el día de la inscripción. El nuevo trato apoya a nuestra candidata Paula Narvá, el Partido Liberal y el nuevo trato y posteriormente el Partido por la Democracia. No se puede decir que esas fuerzas no participen. En primer lugar, porque legalmente sus militantes quedan fuera, usted sabe, ¿no? Si los que están inscritos en un partido, si su partido no está inscrito en la primaria, ya no pueden votar. O sea, primero le quita el derecho a decenas de miles de personas que no tiene por qué quitárselo. Y en segundo lugar, evidentemente que es un hecho inaceptable, porque cualquier entendimiento político es sobre la base de la participación en igualdad de condiciones. Si hay fuerzas políticas, incluso con las cuales se ha gobernado hasta hace poco, que van a respaldar mi candidata presidencial, no puede, es verdad, la organización del otro candidato presidencial y ese mismo candidato presidencial decir, mira, yo no estoy de acuerdo con tu apoyo, porque eso, en consecuencia, significa competir supeditado a un partido que se considera para sí el partido patrón. Y en consecuencia, el Partido Socialista no lo podía aceptar, el Partido Socialista lo rechazó. Usted dijo, si el PS acepta vetos, se entierra para siempre. Claro, lógico, porque en muy difíciles condiciones el Partido Socialista nunca la aceptó desde que nació el año 33, porque en el Partido Socialista hay una discusión un tanto limitada en cuanto a las fechas. Se dice, volvamos al periodo de la Unidad Popular. Esto lo dicen quienes son partidarios de restablecer la Unidad Socialista y Comunista. La vida del Partido Socialista no comenzó en el año 69 ni en el año 68, no comenzó con el presidente Allende. El presidente Allende fundó nuestro partido en el año 33 en Valparaíso él y en Santiago otros líderes como Grobe, Mate, Shnag, en fin, con una sola voluntad, que el Partido Socialista fuera una fuerza autónoma que desde su autonomía hiciera acuerdos políticos con el centro, con la centroizquierda o con el otro partido de izquierda que había históricamente en Chile que es el Partido Comunista. Siempre ha sido como partido desde nuestra autonomía no aceptando en consecuencia que el partido aliado diga lo que tenemos que hacer y las personas o fuerzas que puedan respaldar a nuestros candidatos presidenciales. ¿Y el argumento que dan finalmente este sector del Frente Amplio, el partido de Gabriel Boric por lo pronto y el Partido Comunista en la voz del propio Daniel Jave cuando dice que no pueden aliarse al PPD porque no es anticapitalista ni antineoliberal finalmente es como ellos portan esa lepra que nosotros no queremos tener acá. Mire, yo creo que aquí hay una pretensión muy equivocada de parte del Partido Comunista y en particular de Daniel Jave alimentada por un mesianismo que a mí yo lo observo en su conducta y en los pasos que da y en lo que habla y en lo que dice. ¿Cuál es? Que en Chile la contradicción es entre la derecha autoritaria esa contradicción y una y una alternativa comunista. Esos son los polos. Como blanco y negro. Y lógicamente esa no es la solución del problema que hay en Chile. Intentar generar esos dos polos busca omitir la alternativa que de mi punto de vista es la alternativa principal. La alternativa de la democracia. Chile tiene que resolver sus problemas en democracia. Sobre la base del ejercicio de la voluntad de las mayorías. Del voto ciudadano. De los plebiscitos en los casos en que sea indispensable. De la correlación de fuerzas que se produzca en la sociedad. No sobre la base del proyecto histórico comunista o del proyecto histórico autoritario. Esto lo tienen que resolver los chilenos día a día. En democracia. De acuerdo a cada caso. De acuerdo a cada propuesta concreta. No es un proyecto cerrado. La crítica que hacen a ese argumento es que habiendo estado ustedes en el ejercicio del poder ustedes concentración ustedes centro-derecha eso no lo llevaron a la práctica. Entonces hoy día lo que queda es que esta otra izquierda que es transformadora de ideas distintas es el momento de ellos porque ya que ustedes no actuaron nunca. Sí, pero en democracia. O sea, si esa propuesta... ¿No sería democrático que llegara el Partido Comunista a gobernar Chile? O sea, lo que rompe la estabilidad democrática del país es jugar a dos proyectos. El proyecto del Partido Comunista y el proyecto de la derecha autoritaria. ¿No? Jugar a esa dicotomía ha sido fatal para Chile y para América Latina. Claro, nosotros se nos dice usted tuvo 30 años desgobernando pero gobernamos en democracia. porque por mucho que se nos diga ¿No? No hubo ninguna organización política que fuera perseguida. No hubo ninguna persona que fuera secuestrada o ya desaparecer. No hubo medios de comunicación que fueran cerrados. ¿No? En el largo ejercicio democrático hubo una vez en que hubo un paro de los medios de transporte que cerraron la ciudad de Santiago y el presidente de la República entonces Ricardo Lago presentó una demanda a los tribunales de justicia que ganó. ¿No? Y los dirigentes del paro que había acercado la ciudad de Santiago y que la había dejado inmovilizada durante 24 horas fueron detenidos de acuerdo al Estado de Derecho. Claro, ley de seguridad. ¿Y qué dice usted cuando se le endozan no fueron 30 pesos fueron 30 años es decir los años que ustedes gobernaron o que en real realmente aquí nunca hubo una democracia. nosotros gobernamos 30 extra paréntesis pero... Bueno, pero la gran parte de esos 30 los gobernaron ustedes. 20 años en que el país creció el doble. ¿20 años la concertación? Sí, nunca yo he negado y por el contrario el tiempo que fui que fue poco un año pero bueno lo sé bien creo yo como presidente del Senado fue para poner en el centro el debate el tema que tiene Chile el tema que hoy lo agobia el tema de la desigualdad. Pero está bien ¿pero qué qué siente usted cuando le achacan a los años en que ustedes gobernaron que ustedes tomaron las decisiones que no era una real democracia que es la es como la gran acusación y mantra que se repite finalmente sobre los años de la concertación y a mí me sorprende porque de pronto escucho a ex dirigentes de la concertación sumándose a ese canto y digo bueno pero ¿no siente el legítimo orgullo de lo bueno que habrán hecho? No, desconocer de que en Chile hubo durante del año 89 del año 90 al 2010 que fueron los 20 años de concertación porque el otro año incluso el propio Partido Comunista estaba gobernando como bien usted me ha recordado en el gobierno de la nueva mayoría del 2014 al 2018 señalar que durante el conjunto de estos años no hubo democracia es francamente una fantasía yo creo que es una ficción Dijo Heraldo Muñoz que finalmente uno de los que se le hubo perjudicado con todo esto que el PPD ya había cumplido su ciclo y de hecho habla sobre el Partido Comunista que es el que finalmente le baja el dedo al PPD dice nunca tuvieron problema en negociar conmigo embajadores de agregadurías culturales para sus militantes por cierto la participación del Partido Comunista claro eso es bueno el periodo 2014-2018 que fueron en plenitud partidos de gobierno incluso con participación en el gabinete dos ministros importantes yo entiendo que eso por si solo entierra el argumento que ellos acriman hoy día de que en Chile no hubo democracia es muy difícil que no hubiera habido democracia y el Partido Comunista hubiera sido parte del gobierno o que no querían estar con el a esa distorsión de los hechos yo me rebelo contra eso porque la construcción del país requiere un apego mínimo a lo que fueron los hechos históricos yo puedo comprender que un joven secundario tenga una visión distinta una visión obviamente diferente pero no lo puedo aceptar de quienes fueron protagonistas de los hechos yo hice puerta a puerta con Guillermo Tellier el año 2009 para que él fuera electo diputado en San Miguel presidente Partido Comunista entonces no se puede decir de que no ha habido democracia el Partido Comunista hizo un acuerdo con la democracia cristiana usted sabe cuál fue el año 2009 Rodolfo Seguel fue trasladado por la democracia cristiana Calama no fue candidato diputado en el detrito en el que él podía ser electo para apoyar a Guillermo Tellier y a su vez el Partido Comunista apoyó a Andrés Saldívar en Talca para derrotar al candidato senador socialista Jaime Gasmuri sí pues fue Jaime Gasmuri el que quedó fuera del Senado o sea le falla la memoria al Partido Comunista por el apoyo del Partido Comunista a Andrés Saldívar el propio Rodolfo Seguel lo dijo en este programa cuando presentó su libro recordó ese episodio ¿le falta memoria al Partido Comunista? no yo creo que es una mirada interesada de los hechos yo creo que la memoria la tiene perfectamente bien establecida o como dijo un un proveniente hombre del PPD hoy día me lo dijo es que el Partido Comunista y el Frente Amplio estaban arriba del pónimo ¿conoces esa expresión? como que están hoy día en la cresta la ola a mí no me gusta porque tengo yo sé lo que esto significa son más de 50 años de militancia que yo ya tengo a pesar de que tengo 65 años como le dije recién entré a los 14 años en la Junta Socialista no me gusta hacer anticomunismo no me gusta salió una foto de Guillermo Tellier con Andrés Chadwick y se distribuyó por las redes yo puse arriba una leyenda que decía una frase en democracia es inevitable encontrarse con el adversario o sea el presidente pero criticar no significa ser anticomunista no el presidente del partido comunista se puede encontrar con el ministro del interior del gobierno de la derecha y darse la mano porque eso me lo han hecho a mí yo no quiero hacer lo que a mí me han hecho porque yo cuando fui presidente de la comisión mixta y presupuesto del Senado me tiré las manos muchas veces con el ministro de Hacienda del gobierno de la derecha con el señor Larraín y eso lo han utilizado las redes diciendo que esta es la confirmación de que yo soy neoliberal como que se vendió o sea el abuso de las imágenes es un daño muy profundo a la democracia en el contexto y a la fortaleza del sistema político oiga Camilo antes de avanzar me gustaría conocer su opinión también de lo que pasa al interior de la democracia cristiana ¿qué veo yo? un partido demócrata cristiano que hace una primaria para elegir su candidato estaba Undurraga y estaba Jimena Rincón gana Jimena Rincón Jimena Rincón espera entonces ahora el momento de la junta nacional de la democracia cristiana pero resulta que aparece otra dirigente demócrata cristiana tan senadora como ella viene encumbrada la encuesta y empiezan las conversaciones por debajo el PPD ha salido este fin de semana que empieza a operar o incluso desde algunos sectores del partido socialista empiezan a decir que sería bueno que la democracia cristiana bajara a Jimena Rincón para subir a Jasna Probosten finalmente que había preocupación por parte de Ricardo Lavo lo dijo el ex ministro Fernández le llaman a Carmen Frey que estaba a cargo de la democracia cristiana después de la salida de Fuad Chaín y la propia Carmen Frey llama a la senadora Rincón le dice ellos quieren que tú bajes la candidatura estamos en tus manos o sea le endocen la responsabilidad finalmente a la senadora Rincón que había ganado un proceso electoral interno para que baje su candidatura en pos de mantener la unidad de un sector yo encuentro que ese tipo de cosas porque ya no aprobó usted o sea perdón Paula Narváez dice que frente a amplio partido comunista no dan garantías de gobernabilidad pero la verdad y Fuad Chaín lo decía cuando uno ve la forma en que se han comportado estos partidos tampoco dan mucha garantía lo de la democracia cristiana es un chiste digámoslo en su interna yo creo que es un profundo error todo eso que ha pasado es un profundo error escuché una frase incluso del presidente que dice que se había creado un cierto consenso en torno a Diana Proboste yo creo que eso todo es un profundo error es una encuesta un profundo error desde fuera de un partido interferir en sus decisiones socavar una candidatura e instalar e intentar o tratar desde fuera de ese partido de instalar otra yo creo que eso ha sido del total de los errores gravísimos que han ocurrido en el curso de los últimos días tal vez el más grave porque hay que respetar el proceso de decisión de la democracia cristiana y del partido que sea eso se intentó hacer con el partido socialista con el propio Lagos yo recuerdo el año 93 yo defendí al agua aunque no era presidente del partido socialista para que no se interfiriera la decisión que el partido socialista que tenía que tomar respecto de apoyar o no apoyar a Lagos los partidos deben ser soberanos si no se derrumban como lo señalé en la comisión política del partido socialista y creo que si hubo en el caso que hubo porque lo niegan pero es probable que lo haya sido ¿no? que personeros socialistas parlamentarios o miembros de la dirección socialista se hayan involucrado en ese juego me parece a mí que ha sido un gravísimo error un error garrafal que tiene que ver con la crisis que estamos viviendo ahora ¿no? los resultados están a la vista hablan por sí solos bueno y respecto cada partido tiene que resolver sus propios temas claro es como cuando hablan de inmigrirse en lo que pasa en otros países esto es lo mismo cada quien tendrá que ver independientemente que no le guste y si hubiera un tema de principio un tema de principio por ejemplo que un partido se va a ir en una dirección completamente opuesta a la del propio eso ya es parte del debate político y se plantea públicamente claro porque tiene que ver con la lealtad de las esferas políticas se plantea públicamente se le dice al país mire yo estoy en desacuerdo con tal y tales cosas y se hace un debate político público transparente las operaciones conspirativas hacia el seno de los partidos son un cáncer de la democracia ¿por qué cree usted que fue Jimena Rincón finalmente el centro del malestar y la persona que había que sacar del camino para poder no, el malestar de la sociedad chilena tiene que ver con todo lo que comenzamos pero no era el malestar de la sociedad chilena son de ciertos dirigentes el problema interno de la democracia cristiana claro se puede focalizar se puede separar pero pero lo que se usó como argumento fue el mal resultado obtenido por la democracia cristiana en las elecciones ¿no? bueno ese mal resultado obedece a causas que estarán en estudio durante decenas de años en el país ¿quién tiene más o menos responsabilidad? ¿no? o sea no era esa una razón para intervenir o entrometerse en los temas internos de la democracia cristiana además llama la atención finalmente que más allá de los méritos que los tiene obviamente ya no aprobó usted nadie va a poner en discusión aquello yo quisiera en todo caso si usted me permite porque parece que me contradigo pero lo que si yo quisiera es desearle a Carmen Frey el mayor de los éxitos dirigiendo al partido demócrata cristiano en forma interna ella ha asumido en un momento muy delicado la conducción de la democracia cristiana igual que fue a China en su momento también asumió en un momento delicado al parecer las contradicciones ahora son más intensas y son más graves ¿no? entonces yo le deseo que le vaya lo mejor lo que le decía era que que dentro de este clima donde finalmente aparece emerge la figura de la senadora Yana Proboste que como presidente del Senado lleva a cabo esta coordinación con el gobierno y que las encuestas si lo avalan llama la atención que PPD o PS por mucho que lo nieguen insten a la democracia cristiana a cambiar su candidata porque tenemos otra mejor aspectada cuando si uno mirara encuestas la verdad es que la candidata del Partido Socialista Paula Narváez no prende la encuesta y no estoy diciendo algo que sea políticamente incorrecto es algo que incluso ustedes mismos lo han conversado en la interna ¿cómo mejorar en términos de encuestas la figura de Paula Narváez? No creo yo en la encuesta pero tiene pero tiene conciencia está manipulada abiertamente claramente pero las mismas encuestas que dicen que ella no sé con qué fin tendría mejor condición que Paula Narváez ¿cuál sería? porque es distinto que digan que la vin estamos hablando de alguien del mismo sector lo que es mi opinión es que la democracia cristiana tenía una candidata y soberanamente la democracia cristiana podía resolver mantener o modificar esa candidata y si en el caso que la modificaba el liderazgo se resuelve de la misma manera mediante una primaria yo estoy de acuerdo con usted en eso no tenemos discusión lo que estoy diciendo es que ¿por qué sectores que avalan una candidata que marca incluso menos se terminan enfocando en eso en los resultados de una encuesta que de pronto emerge? es como lo que sucedía con Pamela Giles hasta antes de estas elecciones tú hablas de Pamela Giles porque la encuesta la encumbraban nadie tiene nadie tiene derecho a arrogarse esas atribuciones o facultades nadie ¿pasó lo mismo con Alejandro Guillén en su minuto que era como las encuestas dicen que es el mejor o sea pero fue distinto porque hubo entusiasmo con las encuestas nosotros los que apoyábamos al agua en el Partido Socialista perdimos ampliamente no por un voto ni por dos fuimos derrotados ampliamente en el seno del Partido Socialista porque la mayor parte del Comité Central se entusiasmó con las encuestas pensó que Guillén era un candidato imbatible y bueno fuimos derrotados absolutamente pero fue un fenómeno distinto ¿pero qué lección les deja eso? es como lo que hizo en su minuto el Frente Amplio que andaban buscando su candidato su candidato su candidato aparecieron varios por ahí como que se hace sondeo se dice que en la la lección para mí la lección para mí es que hay que reponer valores en política hay que reponer los valores las convicciones las propuestas ¿pero se ha personalizado mucho la disputa política? no estamos ahogando con la encuesta sí pero no siento usted que se ha puesto mucho foco en quién marca bien en la encuesta antes que las ideas que vamos a proponer a través de determinada persona aquí como que partimos al revés ¿cuál es la persona conocida que la gente la quiere? esta ok ahora adornémosla con ideas mire esta ha sido una no del partido comunista pero sí de círculo anónimo no identificado ha sido una manera también de poner vetos tal o cual persona puede tener la capacidad pero no tiene el respaldo de la encuesta entonces ha sido un método diabólico de sacar de la lucha política a personas ¿no? ha sido francamente una manipulación del escenario político por la vía del uso malicioso de las encuestas ¿y eso es nuevo en política a su juicio usted que ha sido protagonista de tantos años? o sea el último tiempo esto se agudizó a grados incontrolables porque los partidos a lo menos al inicio de la transición tenían un mínimo control ¿no? los partidos tenían una fuerza una legitimidad y una autoridad y no no eran fáciles de de manipular con el tiempo yo creo que los propios partidos fueron ayudando a este fenómeno cuando se cuando se empezó a meter a no quiero personalizar en nadie porque hay personas que legítimamente pueden ser una persona puede legítimamente ser artista y postular a ser diputado ¿no? pero lo que ocurrió en Chile fue otra cosa fue una farandulización o sea no que una determinada persona en un medio de comunicación cumplía una función y la gente la apreciaba y podía ser parlamentario incluso candidato a presidente de la república sino que de los partidos salir a buscar personas de la farándula para llevarlas de candidato ese fenómeno yo creo que fue fatal ¿se dejaron llevar por los cantos sirena? la farandulización de la política ha sido uno de los fenómenos más negativos que ha tenido el sistema político chileno pero se han plegado con alegría mucho del sector político naturalmente claro lógico no podía ser solo de parte del sistema político tenía que encontrar también oídos receptivos para poder materializarse ¿qué le parece desde ese punto de vista la figura de Pamela Giles? bueno es una figura extrasistema que tiene tenía una perspectiva presidencial yo creo que alentada por una popularidad que estaba sobredimensionada y y bueno ella intentó a partir de esa popularidad sobredimensionada dar un golpe político con la candidatura de Pablo Maltés y no resultó no resultó ¿otro que yo que entería si Pablo Maltés hubiera tenido mejor votación? no si ella hubiera tenido éxito con la operación Maltés naturalmente que el escenario se hubiera modificado ¿por qué? fue demasiado alta la apuesta yo creo ¿no? como se dice popularmente tiró el tejo pasado claro no fue fue muy alto no 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 bueno ya se habla que Maltés a diputado a diputado giles a senadora puede ser puede ser con un 10% depende de cómo se dé la competencia podría pensar en ser senadora por la región metropolitana puede ser bueno pero ahí pero ahí la gente la equivocada oiga usted que tiene un impacto político se viene una pelea interesante con la región metropolitana por el cargo de gobernador contrario que se pensaba no le fue fácil a Orrego pasar a la segunda vuelta Karina Oliva le hizo una pelea dejó atrás a la candidata de Vamos Chile que se llamaba esta este el Chile Vamos más el partido republicano se llamaba un arranque de creatividad le pusieron Vamos Chile ¿cómo ve esa pelea? ¿y quién siente que podría quedarse con la gobernación que dicen que es tan relevante por la cantidad de votos que arrastra? mire perdona que yo sea agregado a la antigua pero yo creo que el cumplimiento de los compromisos en política es fundamental independientemente del cambio escenario y del provecho de corto plazo nosotros socialistas participamos a través del doctor Álvaro Erazo en una primaria con la doctora Molina Elia Molina y con Claudio Rejo y ganó Claudio Rejo nosotros tenemos que respetar ese compromiso tenemos que cumplirlo porque además está de por medio a diferencia de los resultados constituyentes está de por medio el país porque hay un mire de aquí hacia el sur en la región de O'Higgins en la región del Maud en la región del Bío Bío en la región de la Araucanía en la región de los lagos se juega la conducción de los gobiernos regionales y hacia el norte también en varias regiones esa conducción en la mayor parte de los casos no en todos es una competencia con la derecha en algunos casos una derecha muy autoritaria porque los representantes de la derecha en las regiones son muy autoritarios como lo demuestran algunos parlamentarios que ellos tienen son muy a la derecha porque provienen de la oligarquía agraria y son muy muy ultraconservadores entonces del punto de vista del país nosotros necesitamos la unidad de acción y naturalmente esa se rompe si se rompe el compromiso de la región metropolitana hay una frase suya que se hizo muy popular el año 2012 cuando dijo no fumemos opio no generamos una falsa expectativa hablando de la posibilidad de no sobre una nueva constitución a quien me la distorsiona de la asamblea constituyente exactamente no 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 quiero puntualizar eso refiriéndose a la asamblea constituyente después usted la enmendó dice fue una mala frase pero ocurrió lo que esa mala frase decía Piñera no convocó una asamblea constituyente ni en el 2012 en su primer gobierno ni en la actual tampoco la convención constitucional es fruto del estallido social que se inició el 18 de octubre solo esa precisión dije que Piñera no la iba a convocar con una mala frase esa mala frase fue superada finalmente digámoslo si yo creo que una generación completa jamás pensó que se iba a poder cambiar la constitución claro pero yo nunca incluso con Andrés al día yo propuse un mecanismo para avanzar hacia una nueva constitución lo que pasa es que la distorsión que me hace a mí la gente de la ultra izquierda o críticos míos personas a las que yo no les agrado y bueno mala suerte no le puede agradar a todas las personas es tratar de mostrar esa frase como que yo hubiera estado puesto a generar una nueva constitución cuando en esos mismos días y en esos mismos meses propusimos un mecanismo para generar una nueva constitución pero bueno yo de verdad creo que el grado de de marginalidad de un sector del país de agudización de los abusos de poder y de descrédito del sistema político llevó al estallido social y esto impuso una convención constitucional que de acuerdo con lo que el propio partido comunista hoy día señala en rigor es una asamblea constituyente ese mismo acuerdo que permitió el plebiscito y posteriormente esta elección que vimos el fin de semana pasado fue rechazado por algunos sectores se habló de la cocina se habló que los sectores políticos tradicionales estaban salvando a Piñera sin embargo hoy día estamos viendo todo esto que ocurrió yo creo que ahí una vez más le falló el cálculo a Tellier Tellier equivocó rotundamente el diagnóstico él señaló que el acuerdo del 15 de noviembre era una una cocina en consecuencia lo que estaba haciendo un error de diagnóstico grave porque si es una cocina esto significa que el gobierno lo hizo porque quiso ¿verdad? calculó maniobró ¿no? y sacó cuenta y entonces hizo una concesión concedió eso el otro no lo concedió en fin cuando lo que lo que en rigor estaba ocurriendo es que el gobierno no tenía esa capacidad el gobierno para sostener la estantería se vio la obligación de ceder lo que nunca la derecha chilena había pensado ceder ni más ni menos que la constitución del 80 o sea fue un completo error de diagnóstico ¿qué le parece a usted la irrupción de estas fuerzas independientes organizadas en movimientos en acciones concretas que se articulan a través de la lista del pueblo u otras y que logran tener una interesante o muy interesante votación que les permite estar en esta constituyente me parece a mí que es un fenómeno positivo porque son sectores que estaban fuera de la participación claro que estaban completamente ajenos a involucrarse en el proceso de construcción de país en definitiva que salen de su de su de su parálisis de su distancia de su autoexclusión y se incorporan a participar ¿autoexclusión o una exclusión que el sistema tampoco les permitía no tenía muchos pasos a la política la exclusión de ellos del sistema se puede hacer en el plano económico o en el plano cultural ¿no? en el plano social los mecanismos políticos no permitían a lo que me refiero yo para ser preciso es que ellos miraban el conjunto del sistema político con rechazo y su decisión era no involucrarse ¿verdad? independientemente de que su marginalidad no era responsabilidad individual de cada uno de ellos al involucrarse al presentarse como lista al buscar nuevas personas para constituir esas listas al extender las listas no solamente a una región sino que a otras regiones al transformar esa lista en una alternativa nacional han decidido incorporarse ¿institucionalizarse? han decidido participar y yo creo que participen es muy bueno ¿le parece a usted que esa misma energía que los lleva a tener esa votación en la constituyente les podría permitir levantar una candidatura presidencial? por supuesto yo creo que ellos podrían levantar una candidatura presidencial es fácil pero podrían hacerlo pero son sectores nuevos incorporados a la lucha social y política del país ¿por qué le costó tanto a la maquinaria al mecanismo político generar espacios para que estos movimientos tuvieran la participación activa y no tuvieramos que llegar nuevamente ¿por qué estiramos tanto el elástico? por lo mismo que estos sectores políticos han entrado a participar porque se rompió la constitución del 80 en el hecho al generarse el plebiscito ¿pero era la constitución la que impedía los espacios de participación o eran decisiones políticas de no querer ceder parte del terreno de juego? no porque yo creo que hay un cambio en la constitución que podría haber ayudado pero era muy reciente que fue el cambio del sistema electoral recuerde usted que hasta la elección parlamentaria del 2017 teníamos sistema binominal en esas condiciones solo una figura independiente logró romper el sistema binominal que fue el senador Bianchi en la región de Magallanes romper el sistema binominal era virtualmente imposible al modificarse el 2017 naturalmente que se abrió una alternativa porque en esta elección tuvieron que permitir a los independientes asociarse en listas para que pudieran ser así es digamos tener una participación más que sea competitiva claro pero debo decirle que si antes no habían independientes que se pudieran agrupar en listas competitivas porque era prácticamente imposible pero también lo que queda uno como de afuera es que nosotros yo traje el equipo de música yo soy la política yo traje el equipo de música puse las luces compré las piscolas tengo los vasos pucha pero hay otros que también quieren entrar no si yo puse todo esto me entre comillas a cabrono con todo esto y dejo muy poco espacio tú entras ya pero mira desde el ejito si hubieran habido si hubiesen si se hubieran presentado supongamos una lista parlamentaria parlamentaria separada sin pacto de C Partido Radical Partido Socialista PPD y Comunistas y y Lista del Pueblo o Independiente con tres listas parlamentarias diferentes hasta el año 2017 la mayoría ganaba la mayoría de las dos cámaras es el resultado práctico entonces hubiéramos tenido gobierno democrático con minoría en las dos cámaras tuvimos tuvimos una situación casi igual pero no igual porque tanto Elwin como Frey por los senadores designados tenían minoría en el Senado pero al menos había mayoría en la Cámara de Diputados entonces el presidente mandaba el proyecto y la Cámara de Diputados lo aprobaba por lo menos un proyecto de ley quedaba en pie y se hacía una negociación muchas veces desventajosa en el Senado pero por lo menos en los presidentes democráticos a lo menos tenían una Cámara a favor ¿está desprestigiada la negociación en política se le asume por esta razón porque la derecha tenía toda la ventaja en la negociación por eso se desprestigiaron pero de hecho ahora mismo por ejemplo pero ahora va a haber diálogo para ponerse a vuelo porque nadie tiene un tercio como se ha dicho estoy llevando al otro lado con la negociación que lleva a cabo el Congreso la voz de Yana Proboste con el gobierno Pamela Giles la torpedea digamos diciendo que es una cocina la cocina de yo no creo que haya mucho espacio yo creo que hoy día el país no da para eso no da para eso no el país no da para instalar hoy día una cocina ojalá se llegue a acuerdo en la recta básica universal ojalá los hogares necesitan con qué sobrevivir en el invierno más que eso no creo que dé ni la derecha tiene intenciones ni la oposición tiene intenciones ni el gobierno tiene fuerza yo creo que el gobierno no solamente no tiene fuerza ni siquiera tiene ganas así que no no las condiciones del país no dan para eso la lista del pueblo Camilo ha dicho que no pretenden comenzar a trabajar o no estarían dadas las condiciones de comenzar a trabajar en la constituyente mientras no se les dé libertad a los llamados presos de la revuelta yo creo que son presos políticos usted cree que son presos políticos ¿por qué? no es porque me quiera hacer el simpático con ellos no no por una razón muy simple ellos son el resultado de un movimiento político que culminó ni más ni menos que en el acuerdo del 15 de noviembre el acuerdo del 15 de noviembre que estableció un plebiscito que estableció un itinerario para cambiar la constitución que llevó a la elección del fin de semana ¿usted diría que son todos presos políticos o aquellos que no se les ha dado todavía una razón lógica porque están detenidos porque también en ese grupo hay gente que cayó por otras acciones que tienen que ver con otras cosas y muchos de ellos ya tienen una sentencia mire yo creo que es muy difícil pensar de que alguno de ellos no es un preso político es que mire usted me pide que generalice pero no sé si en alguna de las manifestaciones había un alguien que hizo un robo y le hurtó la cartera a una persona bueno siempre se puede encontrar un caso pero el movimiento es un movimiento de naturaleza política fue por el cambio de la constitución que el país aceptó tuvo un 80% de respaldo al cambio de la constitución es decir el país aceptó que era un movimiento político dicho eso entendiendo eso porque yo eso lo entiendo yo también lo comparto ¿cómo es posible que en el mundo en el que vivimos pase tanto tiempo una persona en presión preventiva y no se le den las pruebas no se le haga un juicio ¿dónde está la responsabilidad del poder judicial aquí? porque esto es como que se le endosa a la clase política pero a mí me parece que la responsabilidad de aquí está en otro poder de la Estado mire la clase yo creo que el sistema político tiene muchas responsabilidades pero claro no precisamente porque está debilitado uno tiene la capacidad de interferir en lo que el poder judicial resuelva o sea claramente que hay una responsabilidad del poder judicial ¿no? ha actuado con una negligencia frente a esta materia porque este es un factor de irritación en el país este es un factor que afecta la paz social una persona que está más de un año detenido porque se acepta que quede que quede en prisión preventiva y luego queda sobreseído y sale en libertad es un factor claramente de perturbación de irritación de alteración de la paz social o sea la tarea yo creo hoy día del Estado en su conjunto de los tres poderes es la paz social la paz social el poder judicial tiene que asumir su responsabilidad en ayudar a rehacer la paz social pero ¿cómo hacemos eso? la práctica ¿no? yo creo que todos tenemos ese diagnóstico el tema es ¿cómo? ¿indulto generalizado para ellos? ¿para que vamos a partir del cero? de la sociedad civil que no somos nosotros claro tenemos que presionar yo no nunca he practicado la abogacía ni lo soy como para decirle un camino concreto pero de que aquí el poder judicial tiene una negligencia y tiene que tiene que lograr comprender que tiene que dar una respuesta pronta rápida eficaz a detenciones que no se pueden prolongar indefinidamente porque altera la paz social del país eso es lo que tiene que comprender oiga bueno eso también del Congreso ¿no? ¿qué pasa ahí? sí bueno también ¿pero? también del Congreso ¿pero? no pasa nada por el proyecto pero no me haga a mí responsable de lo que el Congreso no, no pero usted no, yo sé que usted no está ahí en el Congreso pero usted hace ocho años hace ocho años dirigente sabe cómo se mueven las cosas hace ocho años que no soy parlamentario ¿qué pasa con ese proyecto en el Congreso? no pasa nada mira aquí hay responsabilidades inexcusables si usted quiere que se lo diga hay negligencia y responsabilidades inexcusables mire es que no quiero hablar de mí mismo pero cuando el Presidente de la República pide a la Presidenta del Senado que concurra a dialogar yo creo que este era un tema esencial de la agenda este era un tema esencial este problema se tiene que resolver se podría se podría aprobar un proyecto ley que resuelva este problema ya que el Poder Judicial no tiene la capacidad de hacerlo pero esto no este no es un problema de una de las cámaras por separado de entrar ahí a un a un a tironeo en la Comisión de Constitución Legislación y Justicia del Senado donde debiese ir de acuerdo con la Constitución del 80 el proyecto respectivo uno que estén de acuerdo otro que estén en contra este sí efectivamente debiese ser un tema que esté en el diálogo de las máximas autoridades del Presidente de la República y del Presidente del Senado este es uno de los temas que se tiene que resolver a ese nivel para que haya un proyecto de ley que tenga viabilidad para ser aprobado porque esto debería estar pronto porque el trabajo de la Constitución debería partir a la brevedad o sea tiene que partir bueno entiendo yo que el gobierno estira los plazos estira los plazos porque tiene que entregarse el dictamen del Tribunal Electoral definitivamente que sancione los electos después bueno hay una serie de plazos que se tienen que dar no sé cuándo finalmente se va a constituir la Convención Constitucional pero efectivamente por la Convención Constitucional por la paz social del país es un tema que se tiene que resolver oiga Camilo estamos conversando con Camilo Escalona por eso nuestro hashtag de esta noche en esta primera parte es Camilo Escalona MB volviendo a la situación inicial que nos convocaba en esta conversación de estas disputas este show que han dado desde el miércoles de la semana pasada los partidos de oposición y entendiendo que eventualmente en una segunda vuelta se van a necesitar alianzas ¿cómo se recomponen estas estas lealtades que han quedado a maltrecho porque usted molesto me imagino que están con el Partido Socialista o sea con el Partido Comunista y con el Frente Amplio parte del Frente Amplio lo que haría la alianza con el Partido Socialista el partido el partido el propio candidato Boric contrario a lo que quería Boric dice que no quieren a los socialistas el PPD buena onda con los socialistas me defendieron pero la democracia cristiana dice bueno ustedes se fueron para allá y ahora vuelven para acá el partido radical Carlos Maldonado se inscribió esperó sentadito y hicieron hasta memes dicen que todavía está sentado allá y dice que va a la primera vuelta ¿cómo se reordena todo eso si es que eventualmente uno de ustedes pasa una segunda vuelta con un candidato contra un candidato de derecha y van a tener que hacer alguna alianza para ser competitivos contra probablemente Joaquín Lavín que debería ser el candidato de la centro derecha mire yo yo espero que prevalezca el espíritu de entendimiento y ese debiese comenzar porque los partidos radical socialista PPD y democracia cristiana hagan una primaria convencional ya no se puede hacer legal porque el plazo se venció ¿no? ¿verdad? el domingo a las 24 horas ya sabemos lo que ocurrió ¿verdad? el espectáculo que hubo entonces debiese acordarse entre estos partidos que tienen una extensión a lo largo y ancho de todo el país y en consecuencia pueden hacer una primaria convencional a que se dispongan a hacerla y por lo tanto pueda surgir de ellos una candidatura común electa electa no nombrada de o no negociada no que uno se bajó en beneficio de otro sino que surja una figura que fue elegida por el total de ellos ¿sería un error ir todos a la primera vuelta? no, ir todos a la primera vuelta sería una masacre o sea yo creo que no quedaría nadie no quedaría sería o sea sería rendirse a la dispersión cada uno por separado es rendirse a la dispersión pero bueno a veces la gente se quiere suicidar la democracia cristiana lo hizo la vez anterior con su camino propio con la señora Goich sí los resultados no fueron de los más felices claro hay una lección aprendida creo que yo creo que la dispersión es fatal ahora yo he escuchado hoy día algunos dirigentes de C y otros radicales que decían que no tenían mucho interés ni ánimo y también incluso apelaban a una cuestión económica de lo que implica ser una primaria de este tipo mire no sé si lo económico sea tan determinante en este caso pero yo creo que es perfectamente posible de hacer por lo que pasó los partidos han sobrevivido no por el resultado no por la no por la lucidez de la superestructura por el contrario porque tienen dirigentes que lograron elegir concejales y concejalas en todo Chile porque hasta en el último rincón hubo algún adherente o militante fuera radical socialista PPDO de la democracia cristiana que fue y consiguió votos ¿no? la AEC tiene 700.000 el Partido Socialista 525.000 los radicales 400.000 los PPD casi 400.000 o sea a lo largo del país existen esas personas que son las que salvaron el resultado esas personas tienen la voluntad y la capacidad para organizar una primaria oiga el problema es la decisión política de movilizar territorialmente a los adherentes y militantes de estos partidos no es el problema del presupuesto es mover la máquina mover a la energía en terreno quiero preguntarle una cosa Miguel Ángel Aguilera ¿qué le parece a usted como socialista la situación de quien salió reelecto alcalde de San Ramón involucrado o acusado de hecho en situaciones que tienen que ver con bandas de narcotráfico y que incluso hoy día el Tricel declara admisible el requerimiento para anular la reelección de Aguilera el Partido Socialista si bien él ya no es socialista el Partido Socialista no presentó candidato en San Ramón facilitando la reelección no, no, no ¿cómo que no? no, porque la democracia cristiana tenía candidato en la unidad constituyente ¿ya? sí ¿qué hicieron una primaria? no, no presentemos la... ¿hicieron una primaria? no conozco las características del acuerdo porque yo no participo del trabajo de la mesa pero pero el acuerdo del conjunto del país estableció la presentación de una candidatura en esa comuna en la comuna de San Ramón pero lo más importante de mi opinión es que el día el día domingo el primer domingo de octubre del año 2017 en que salió el el informe o el artículo de los medios de comunicación fue un día domingo el día lunes Miguel Ángel Aguilera fue presentada la solicitud de expulsión en el Partido Socialista y de acuerdo con los procedimientos legales él renunció antes de que fuera expulsado claro me voy antes ¿qué me echa? claro porque la ley la ley no la voluntad del Tribunal Supremo del Partido Socialista la ley establece que a la presentación de la petición de expulsión se le notifica a la persona afectada y este tiene derecho a debido proceso a presentar los descargos y luego de eso los Tribunales Supremos los partidos deciden en ese plazo que la ley establece por encima del partido la ley él se retiró del partido correcto cortito porque en esta situación de San Ramón también está involucrado el Partido Federación Regionalista Verde Social se le acusa de instalar a ex colaboradores y aliados como candidato alcalde y concejal en cinco comunas de la zona sur de Santiago el partido Jaime Mulet que sí está asociado al bloque del Partido Comunista Frente Amplio ¿por qué ellos si pactan con el partido Jaime Mulet y no con el PPD? Bueno es una respuesta que yo no les puedo dar naturalmente corresponde a ellos dar una explicación de un hecho tan irregular como aquel lo que sí le puedo garantizar es que el Partido Socialista ha tomado las decisiones inmediatas hace ya más de cuatro años que Aguilera no es socialista Camilo ¿a quién ven Segunda Vuelta? Bueno me pregunto usted a mí yo veo a Paula Narváez ¿enfrentando a? al candidato a la derecha que probablemente fue aquí ¿y cree que van a ir comunistas Frente Amplio a respaldar la candidatura de Narváez? Yo creo que el pueblo chileno vota por la figura de Paula Narváez en Segunda Vuelta Muchas gracias por venir esta noche acá Gracias a usted Gracias Nosotros vamos a seguir esta noche y ya estaremos hablando a propósito de este pase que ha anunciado el gobierno y también estaremos hablando de la situación de la Ocanía tras la muerte de un carabinero el asesinato un carabinero el día de hoy pero antes el domingo 9 de mayo se realizó una ceremonia para dejar las ropas que usaba Camilo Catrillanca cuando fue asesinado por carabineros la ceremonia comenzó a las 8 de la mañana y recorrió el camino que hizo Camilo en su tractor este recorrido terminó en el cementerio donde fue enterrado y contó que la presencia de Marcelo Catrillanca el padre de Camilo su abuelo Marcelino la esposa de Camilo y sus hijos las ropas de Camilo Catrillanca fueron entregadas por la fiscalía el 6 de mayo después de más de 2 años de pericias y fueron enterradas por su familia en la tumba de Camilo las siguientes imágenes para recordar este hecho acá en Mentiras Verdad de Camilo Catrillanca Mi tractor es todo azul como mi cielo Pa' mi casa ronronea su motor Dale, dale despacito que voy lleno Con mi gente, mi palabra y mi canción Mi tractor es el que pinta azul tu cielo Y tu cielo es suficiente para mí Catrillanca, me saludan los que quiero No me llores, voy volando sobre ti Dale tractorcito, no te atrevas a parar Esos pájaros de fuego aquí son nada No me llores, voy llores, voy llores, voy llores No me llores, voy llores, voy llores, voy llores ¿Cómo está José Miguel? Gusto de verlo nuevamente Aquí muy bien, buenas noches Lo veo con un cuadro ahí, con un lugar abierto Qué ganas de poder salir Quizás para eso nos va a servir el famoso pase de movilidad Presentado el día de hoy por el gobierno De hecho es el nombre de nuestro hashtag Por si quieren empezar a comentar Pase de movilidad MB Su primera impresión, doctor Bernucci, de este pase ¿Mala idea, buena idea, perfectible? Mira, creemos que más allá de buena o mala idea Del fondo de la medida Creemos que es un momento que es bastante inadecuado Quizás de poder plantear una política de este punto Principalmente porque efectivamente el pase Que probablemente busca algún beneficio Sobre la población Sobre todo que ha estado más encerrada No es cierto que hemos tenido más restricciones En ese sentido probablemente El mensaje que puede llegar a la población Puede ser un mensaje equivoco Como ya nos ha pasado antes Esto, digamos, no es nada nuevo No es algo que venimos a encontrarnos ahora con esto Y finalmente ese mensaje equivoco Probablemente puede ser mucho más riesgoso Que los supuestos beneficios Que este pase podría entregar Lamentablemente en la curva que estamos En esta curva descendente Sea totalmente frenado Ya llevamos 10, 14 días De un tremendo frenón Y un aumento de casos Y más preocupante que eso Incluso un aumento de hospitalizaciones Que ha sido bastante significativo Y en ese sentido Plantear ahora, en este minuto Esta medida no parece ser El momento más adecuado Hay un punto interesante ahí Porque me gustaría que hiciera un paréntesis Antes de avanzar Porque sabemos que el Colegio Médico No está de acuerdo con esta decisión Y vamos a entrar a las razones del porqué A las razones más profundas Pero me gustaría que conociéramos De parte suya, José Miguel Su opinión respecto de la situación De la pandemia De pronto, siento yo que Nos empezamos a acostumbrar A que tenemos los reportes Como que la gente está más pendiente A ver, mi comuna sale O no sale de cuarentena Avanzamos, no avanzamos Pero olvidamos un poco el tema De la cantidad de contagios Y el porcentaje de contagios Las cifras que son las que finalmente Le van tomando el pulso A cómo estamos manejando la pandemia Desde ese punto de vista ¿Cuál es la situación del país hoy? Mira, la verdad Estamos en una situación bastante complicada Y esto principalmente Porque hasta hace algunas semanas atrás La verdad es que veíamos Por un retrovisor Lo que fue el pic de la segunda ola ¿No es cierto? Este pic mucho más grande Mucho más pronunciado Con mucho más hospitalizaciones De lo que tuvimos A mediados de junio Julio del año pasado Y lamentablemente Veíamos por un retrovisor Este pic En una curva descendente En ese minuto El colegio Junto a otras sociedades científicas Fuimos enfáticos En señalar De que liberar demasiado rápido O generar apertura Como nosotros lo hemos intentado Enseñar como En este juego El yenga ¿No es cierto? Cuando uno juega yenga Uno va sacando Da un palito Si sacamos Muchos palitos a la vez La verdad Es que es bastante probable Que la torre yenga Se te venga abajo Y en ese sentido Liberar demasiadas cosas a la vez Que la comercio no esencial Los colegios Los restaurantes Digamos Todas estas medidas Que se fueron liberando Desde fase 1 A fase 2 Inmediatamente La verdad Es que existía Una alta probabilidad Y un riesgo muy elevado De que pudiéramos tener Un aumento de contagio Lamentablemente Y quiero remarcar Lamentablemente Esa situación Se está dando Hoy en día Esta curva Que lleva descendente Se frenó Y lamentablemente Hoy en día Nos vemos Con un aumento Progresivo Por lo menos En los últimos 14 días Ojo que es un aumento Bastante preocupante En algunas comunas Hemos tenido Un aumento Entre 40 a 60% De casos En los últimos 14 días Y más allá de eso Lo que hay que entender Y para que la gente Nos comprenda Lo que todos esperamos Con nuestro programa De vacunación Es que las curvas Se puedan separar ¿Qué curvas? La curva de contagios Y la curva de hospitalizados E ingresos A unidades de pacientes Críticos Hasta antes De que comenzáramos Nuestro programa De vacunación Estas curvas Venían al unísono Cuando suben los casos Nosotros esperábamos Tener un aumento De casos de hospitalizados Y pacientes críticos Cuando bajan los casos También eso se da Al unísono Lo que habíamos visto Hasta hace dos semanas atrás Que efectivamente La disminución De los casos Llevó a una disminución De los ingresos En pacientes críticos Y hospitalizados En general Lo cual Todos nos alegramos Lamentablemente Lo que estamos viendo Hoy día Es que El aumento de casos Está volviendo A resignificar De que tengamos Un aumento En los hospitalizados Y en pacientes críticos O sea Todavía No hemos visto El efecto De la vacuna De esta separación De las curvas Que esperamos Y por lo tanto Y es por eso Tan importante Y hemos sido Majadero en esto Que las medidas Sanitarias Las medidas generales De manejo De la pandemia Lamentablemente Aún no las podemos Aflojar Y en ese sentido El caniverde Va en la dirección opuesta A lo que necesitamos Hacer en este minuto De hecho Según las cifras Entregadas el día de hoy Por la autoridad El porcentaje De positividad Es de 10.83 ¿Qué porcentaje Y qué cifra Qué guarismo Como dicen ahora Qué guarismo Debería tener Ese porcentaje De positividad Como para que hablemos De una situación Que está mejorando Digamos Un porcentaje De sustitividad De cuánto Durante cuánto Tiempo sostenido Digamos Mira Es una súper buena Pregunta Porque justamente El plan Paso a paso Que es lo que Se supone Que ahora Nos está manejando Pero que nosotros Creemos que está Totalmente ya Fuera de lugar Habla de una Incidencia de casos De menos de 10 Por 10.000 De una positividad Menor al 10% E inclusive Menor al 5% Con una tasa De ocupación UCI Menor del 90% Si vamos a ver Los datos Hoy en día Por región Por ejemplo La región metropolitana La tasa de ocupación Está sobre el 95% La incidencia Está sobre Son sobre 20 casos Por 10.000 La positividad Está sobre el 12% Entonces efectivamente Ninguno de los Objetivos Autoimpuestos Por el plan Paso a paso Lo estamos cumpliendo Y eso es lamentable Porque finalmente Nuevamente Como se dice Coloquialmente Se nos viene a quemar El pan En la puerta Al horno Porque finalmente Cuando vemos Una mejora Estas aperturas Que como digo Vuelvo a traer El ejemplo Del Jenga ¿No es cierto? Tratamos de sacar 4 o 5 palos A la vez Cuando tenemos Que ir de a uno Y lentamente Para fortalecer Estas mejoras Y que se mantengan En el tiempo Lamentablemente Nuevamente Volvemos a tropezar Con la misma piedra Usted acaba de decir Que el plan Paso a paso Ya debería quedar fuera Como que no debería ser Lo que nos guía ¿Hay una propuesta De un plan distinto? ¿Qué deberíamos hacer Con el paso a paso 3.0? No sé en qué versión Iremos del paso a paso Porque ha cambiado Sí, mira Yo creo que El plan paso a paso Tiene tres problemas Fundamentales El primero Es que A las personas Digamos A la persona a pie Ya no le hace Absolutamente Ningún sentido Y esto principalmente Porque Ni siquiera Los objetivos Autoimpuestos Del plan paso a paso La gente La gente lo puede conocer Lo puede Saber en qué está Su comuna Pero finalmente Las decisiones No se están tomando Frente a ese objetivo Y lamentablemente Que eso es lamentable Porque finalmente Si la gente Si la gente supiera Prolongada Cuarentena Muy laxa Y lamentablemente Se están reflejando Solamente en efectos Secundarios De salud mental De encierro Y no están logrando Contornar los casos Y la fase 2 Una fase 2 Totalmente dibujada Cuando se inició El plan paso a paso Era una fase 2 Mucho más dura Hoy en día Tiene una fase 2 Mucho más laxa Y la mayoría De los contagios Se están produciendo Finalmente En comunas Que están en fase 2 Y todo esto Digamos El tercer punto Que tiene algo En relación Con el carne verde Pero que Lamentablemente La autoridad Todavía no ha tomado Es que efectivamente Todavía no le No hemos podido transmitir Que hay actividades De alto riesgo Y de bajo riesgo O sea Que tengamos un mall Con un aforo De 12.000 personas abierto Un mall Cerrado Sin ventilación Es una actividad De alto riesgo Como te digo Un aforo De 12.000 personas Versus Un parque O un parque Natural Que puede ser abierto Con un aforo De 100 personas La verdad Que eso no tiene Absolutamente Ningún sentido Entonces Lo que nosotros Hemos señalado Es que acá Debemos replantear Cómo generamos Las afecturas progresivas Y las restricciones En el otro sentido Pero en base A actividades De alto y bajo riesgo La verdad Es que efectivamente Si por ejemplo Tenemos una comuna Que va a volver A entrar en cuarentena Podemos replantearnos Que efectivamente No podemos ir al mall No podemos ir a un restaurant No podemos ir al casino Pero probablemente Podemos extender La franja horaria O podamos tener Una franja horaria Para que los niños Pueden ir a la plaza En ese sentido Nosotros somos totalmente Concordantes En que tenemos Que analizar eso Ver la evidencia Y qué es aplicable O no Por otro lado En una fase 2 Si nosotros pretendemos Tener los colegios abiertos Probablemente Tengamos que hacer el esfuerzo Para mantener los colegios abiertos En una fase 2 Pero sabiendo que tenemos Que limitar otras actividades Que son de alto riesgo Como por ejemplo Solo el comercio no esencial Solo los mismos restaurantes Y en ese sentido Ir avanzando En este juego Llenga ¿No es cierto? De a medida que vamos mejorando Sacar de a un palito Para justamente evitar Que se nos derrumbe la torre Como ya Eduardo En la cuarta o quinta torre Que se nos ha derrumbado O sea ya Hemos perdido Aquí por golear Desde el castillo En Aipes Del ex ministro Mañolich A las torres de Yenga Que nos cuenta El doctor Bernucci Que está conversando con nosotros Aquí se han derrumbado A más torres Que en Game of Thrones Totalmente En las últimas horas Nueve sociedades científicas Han salido a desmentir Al presidente Sebastián Piñera Asegurando que No están de acuerdo Con la implementación De esta política Para salir del paso El ministro Delgado Dijo lo siguiente Comillas Lo vamos a discutir con ellos En esa instancia Cuando corresponda Y vamos a ver Cuáles son sus críticas Y hay una mesa técnica Que podrá evaluar Cuáles son las consideraciones Y puedo responder también Para que estemos todos En la misma línea ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno ha dicho Que esto fue consultado Con la mesa social COVID-19 Y con el comité de expertos Entonces uno dice Bueno Aquí alguien no entendió Alguien está mintiendo No quiero ser tan mal pensado ¿No? Van ganas de decir Dracarys Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué dicen que una cosa así Pero resulta que después Las sociedades científicas Salen a decir lo contrario? Mira aquí lamentablemente Hay una forma De tomar las decisiones Que lamentablemente No ha sido la adecuada Aquí principalmente Porque Hoy en día Lo que estamos viendo Sobre todo Con la evolución política Que está viviendo Nuestro país Sabemos que la transparencia Finalmente Es un fin En sí mismo La transparencia Ayuda a que la gente Se convenza Y lamentablemente Acá hay un tema De que las decisiones Se están tomando A puertas cerradas Sin el consentimiento Y la participación De los expertos De la sociedad científica La declaración Es pro de aquello Y finalmente Si las mismas personas Aquí voy con esto Nosotros ya llevamos meses Planteando De que el tipo de gobernanza Cómo se están tomando Las decisiones Es lo que finalmente Hay algo que cambiar Ahí de fondo Hoy en día Se están dictando cuarentenas O se están generando Aperturas Sin cumplir Los objetivos Del paso a paso Que son los mismos Que el gobierno Se autoimpuso Por un lado Lo segundo Hoy en día Existe un comité De expertos Que hoy en día Acaba de sacar Una minuta pública Que está publicada En la página Del Ministerio de Salud Donde Donde las dos primeras frases Dicen Nosotros eventualmente Podríamos estar de acuerdo Con un carne verde Pero cuando la situación Epidemiológica Lo permita Cosa que no Sucede hoy en día Tercero Tenemos a las sociedades Científicas Las cuales se han visto Totalmente excluidas De la consulta Y de La expertise Que son su área Y cuarto Tenemos a las personas Que no Les hace un sentido Como te dije El ejemplo de Un mol Versus Una plaza O un parque nacional Donde los aforos Están totalmente Entonces Finalmente Lo que nos lleva Es que Muchas de estas Decisiones Que se toman A puertas cerradas Que son inconsultas Con los expertos Y con la comunidad Científica Y menos con las personas Finalmente A las personas No les llega sentido Porque Como te digo Lo que nos pasa Muchos nosotros Que nos decían Pero doctor Usted alega Contra un carne verde Para salir Andar a la plaza Pero pasamos llenos En el Transantiago Y pasamos llenos Digamos En los moles Nosotros le decimos Señor Señor Señora Joven Usted tiene Toda Absolutamente Toda la razón Pero justamente Son estos Sin sentidos Que finalmente A nosotros Nos cuesta mucho Poder explicar Y ponernos de parte De la autoridad Porque lamentablemente No tienen una evidencia Y nos cuentan Con un respaldo Científico Para poder apoyar Tal y medir De hecho El ministro Belolio A través de su cuenta De Instagram Que es Jaime Bellolio Puso una fotografía Hoy día De un señor En un kiosco Lleno de caramelo Golosina Quiquitos Y demás Mostrando el diario Mercurio Dice No es chipe libre El pase de movilidad No da beneficios Sino que exime De restricciones Para que podamos Ir recuperando Espacios de libertad Déjenos sus dudas Para explicarles Cómo funciona Y ahí varias personas Le van preguntando Y varios de ellos Dicen De las personas Que escriben ahí No sé si serán Gente afín Arreglada O gente que Naturalmente Espontáneamente Se va a la cuenta De Jaime Bellolio A poner las preguntas Pero varios de ellos Decían Que por un lado Les parecía bien Que vayamos Recuperando Espacios de libertad Porque la verdad Que el agobio De sentirse con estas Medidas Es duro Por otro lado Dicen Bueno Si hemos tenido Cuarentena Y las cifras No bajan Entonces La cuarentena No es la solución Y por otro lado Dicen Gracias Porque me permiten Dar un viaje Interregional En que podría Causarme Daño Eso a mi O yo A los demás Le dejo plantear Esas tres Inquitudes Que había En la cuenta Mira En una simplificación Hacer fiestas Hacer fiestas Hacer fiestas Con mi amigo En lugares cerrados Pero es improbable Pero es improbable Realizar de forma Llevamos un año Y esto La doctora Aquí hay que ser Contagios Que han sido Mucho más exitosos Israel ha sido Un ejemplo Para los que Parence que han elegido Mitigar el virus En ese sentido Israel ha ido Bastante bien Sin embargo Israel Cuando logró Bajar los contagios Lo hizo Al unísono Del inicio De una exitosa Campaña de vacunación Pero también Lo hizo Con medidas Restrictivas Cuarentenas Que fueron muy duras Y mediante Esas cuarentenas Lograron Bajar los contagios La vacuna A medida El programa de vacunación A medida que fue avanzando Lo que probablemente Logró fue que Ellos lograron Bajar los contagios Por las medidas De cuarentenas Y otras medidas Restrictivas Y los mantuvieron Abajo Gracias al exitoso Programa de vacunación Ahí va la segunda parte Donde se Se encadena Lo que tú Estás preguntando Es que Israel La gran Vacuna Que ha Formado el pilar En su programa de vacunación Es la vacuna Pfizer Donde A diferencia De CoronaVac Que CoronaVac Tiene una excelente Respuesta Para evitar Hospitalizaciones Y fallecidos No es tan efectiva Para evitar Los contagios En enfermedad leve E enfermedad asintomal Y en ese sentido Probablemente Ellos se deben Beneficiar De esa patita Que tiene Pfizer Y que lamentablemente No tiene CoronaVac Sin embargo Eso no debe Llevar A un cuestionamiento Erróneo De que La vacuna CoronaVac Es una vacuna Menos Inefectiva O que Eventualmente puede Tiene mayor problema Para evitar Enfermedad grave Lo que nosotros Queremos Como país Es evitar Que sigamos Teniendo Una tasa De ocupación De camabuzi De hospitalizados Y de pacientes Graves Sobre el 90 95% Como ya llevamos Un mes Y en ese sentido La única diferencia Que probablemente Nosotros vamos a ver Con Israel Y con otros países Que han sido Exitoso En este sentido En este tipo De programas Es que nosotros Vamos a tener Que mantener Las medidas sanitarias Y restrictivas Probablemente Un tiempo mayor O Por otro lado O viendo De otro lado Vamos a tener Que indicarle Más el diente A la transferibilidad Vamos a tener Que indicarle Más el diente Al control De los casos Y de los aislamientos Que este Otro tipo de países Y por lo tanto Nos vamos a demorar Un poco más En generar Estas aperturas Y estos Carne verdes De Rompefilas Sanitarios Como lo han generado Esos países Pero las dos vacunas La que está disponible La gente Tiene que vacunarse Pero Tal como tú señalas Es un error Desde el punto De vista política pública Tomar ese ejemplo Ponerlo acá Y ésta es lo andado Me gustaría Un paréntesis Doctor Ya que estamos hablando Con José Miguel Bernucci Del Colegio Médico Sobre el tema De las vacunas Que a mí me parece Tan interesante Que con todo Lo que se ha dicho De las vacunas Todavía hay gente Que desconfía De las vacunas Incluso se ha visto Que de pronto Ha bajado la cantidad De personas Que pudiendo vacunarse De forma gratuita No lo hacen Yo el otro día comentaba Que me habían puesto A mí la La AstraZeneca Entonces me dijeron Un poco menos Hoy te van a dar Los trombos Porque esa vacuna Produce trombos Y yo estoy tratando De explicarles Que no es que produzca trombos Se han visto Algunos casos Menores En una cantidad Que acá en Chile Se está aplicando nombres En determinadas edades Que eso Bueno Pero hay mucho Hay mucho mito todavía Todavía hay gente Que piensa Que te están metiendo Un chip Que te van a controlar Con el 5G Con la internet Como que vaya a pasar Por al lado Una antena de wifi Como te va a iluminar Hay muchos mitos Lo digo medio Medio en tono broma Pero hay muchos mitos De gente Y hay muchas personas Que todavía Creen que aquí Hay algo detrás Que no se explican Que en tan corto tiempo Hayan salido estas vacunas Que esto tiene que haber Una manipulación Tiene que haber algo De fondo Después de todo Lo que hemos visto Gente que se nos muere Gente que está enferma El tremendo cansancio Del cuerpo médico Que está insistentemente Desde marzo Del año pasado Cuando se concreta El primer caso Etcétera Etcétera ¿Qué más se le puede decir Doctor Aquellos que siguen insistiendo Con este temita De las vacunas Y lo que es peor Algunos líderes de opinión Que siguen alentando Este tipo de situaciones No, mira Nosotros creemos Que efectivamente Aquí hay una libertad De conciencia Hay una libertad De pensamiento Y yo más que Apuntar con el dedo A esas personas En realidad En realidad Nosotros como colegio Tratamos de comunicar Los beneficios De vacunar Ya nosotros creemos Que es muy importante Eso Todos los problemas De vacunación Obligatorios En general O que generan En realidad Medidas que pueden Ir a culpar O a darle Algún tipo De castigo A las personas Que se vacunan Nosotros En el mundo Ha sido comprobado Que no es lo más adecuado Lo que hay que tratar De convencer A ese grupo De personas Efectivamente Son los beneficios De la vacuna Y la vacuna Tiene un beneficio Que es personal Yo al vacunarme Tengo menos riesgo De hospitalizarme Yo al vacunarme Tengo menos riesgo De caer A conexión Al entidad mecánico E incluso De fallecer Pero también aquí Hay un beneficio Que es Que es comunitario O sea Hemos visto ¿No es cierto? Desde el octubre En el año 2019 La importancia Que ha sido El cambio político En nuestro país Sobre lo comunitario Y en ese sentido Yo trataría De encadenar Lo que es Ese cambio político Con los beneficios De la vacuna Acá La vacuna No solamente Va a entregar Un beneficio Hacia mí Sino también Va a entregar Un beneficio Hacia mis seres queridos Hacia mi comunidad Hacia mi región Y en ese sentido Tenemos que Ser incansables En transmitir Los beneficios De la vacuna Tú hablabas recién De los trombos De AstraZeneca Para todo lo que Hemos manejado Pacientes COVID La posibilidad De trombos Uno de cada Tres pacientes Con COVID Grave Hace trombos La posibilidad De hacer un trombo Con AstraZeneca Es el 0,001% Entonces Uno pone Uno de repente Escucha noticias Diciendo No, la vacuna AstraZeneca Quiere trombo Pero la posibilidad De que quiera un trombo Con COVID Es Inmensamente mayor Que Inocularse Con la vacuna AstraZeneca Entonces Es ahí la importancia De poder transmitir Claramente Los riesgos Que significan Una intervención O los riesgos Que significan Enfermarse Hoy en día Por lejos El riesgo Que tenemos Mucho En este país Por la realidad Epidemiológica Por la circulación Viral que tenemos Es de enfermarnos De COVID Y en ese sentido Enfermarme yo Agradearme yo O contagiar a alguien Que yo quiero O contagiar a algún Desconocido Que pueda terminar Finalmente Intubado O incluso Falleciendo Por la enfermedad Estamos conversando Con el doctor José Miguel Bernucci Del Colegio Médico Hay un tema Que se ha puesto Interesante también Sobre la discusión Estamos hablando A propósito De este Pase de movilidad Por eso nuestro Hatchack Pase de movilidad MB O el carnever También como se le ha llamado Pero que tiene que ver Con otra cosa Tiene que ver Con el fútbol A usted le gusta El fútbol A mí también La Conmebol se mostró Entusiasta con la idea Que surge desde El Palacio de Gobierno Considerando A propósito De la Copa América Hay una En este momento Hay una duda De dónde se va A realizar Efectivamente la Copa América No se va a hacer en Colombia Por la situación política Que están atravesando Argentina había dicho Que se ofrecía Pero Argentina Tiene Tiene avanzada Y Chile de pronto Apareció como Con una posibilidad Me gustaría conocer De parte Del doctor Bernucci Del Colegio Médico Cómo ven esa opción Pero antes Hacemos una pausa Son las 11 con 46 Al regreso de la pausa Hablamos de eso Y más esta noche Acá en Mentiras Verdaderes Ya regresamos Secretario Nacional Del Colegio Médico Está con nosotros A través del Zoom Y habíamos quedado José Miguel A propósito De que la Conmebol Se mostró entusiasta Con la idea De la moneda Porque el gobierno De Buenos Aires Como habíamos dicho Pidió reprogramar La competencia Por un alza En sus casos Y lo decíamos La verdad es que La situación en la Argentina Está bastante fuera de control Masaca Como se diría Técnicamente Bueno ¿Qué le parece Al Colegio Médico Y al doctor Bernucci Esta posibilidad De traer la Copa América A nuestro país? Ojo Que según la Conmebol La idea es que sea Con gente Con gente En las tribunas Pucha mira A ver ¿Cómo ¿Cómo explico esto? Yo creo que Yo soy fanático Al fútbol Quiero hacer un Disclosure Antes Digamos Y Y en ese sentido Creo que Nos están regalando En este minuto La Copa América Para ser local Todos tenemos Los recuerdos Digamos De la dos Copa América ganada Si yo Digamos Fuera de autoridad En algún sentido Diría Que regalo más grande Digamos El regalo económico Que lo están dando Los países Con las situaciones Tán difíciles Que están atravesando Toda la gente Hoy en día ¿No es cierto? Sería una ley Eficiente Pero lamentablemente Aquí hay una responsabilidad Médica Hay una responsabilidad Epidemiológica Y Y aquí también Hay que centrar Con la gente Lamentablemente Las condiciones Para realizar Una Copa América Con lo que significa Que vengan No sé Quince equipos Digamos Con todos Sus jugadores Más cuerpos técnicos Desde Desde el exterior Generando Aglomeraciones Entre comillas Puede ser Innecesarias Que son Que son el público Más todo el comercio Que está Asociado a esto La verdad Es que en el momento En que nos encontramos Sin haber logrado Un control de la pandemia No parece La medida Más eficiente Quizás Por ejemplo Si se plantean Si se plantean Medidas Como por ejemplo Aislamiento Y cuarentenas Obligatorias Para los comitías Que ingresan al país Para por ejemplo Partidos Sin público Para por ejemplo Control Control De todas las personas Que están relacionadas Con las actividades Que tienen que ver Con trazabilidad Cien por ciento Con Búsqueda activa De casos Con Por ejemplo Todos Imagínate Todos los equipos Periodísticos Que tienen que viajar Para poder realizar esto Uno Dentro de ese contexto Uno podría decir Ya Está bien Probémoslo Y veamos Y veamos Qué es lo que pasa Pero perdón Perdón Quiero entender algo Quiero entender algo O sea Técnicamente Si se pusiera Un protocolo estricto Como dice usted Con unas cuarentenas A lo mejor Sin tanta masividad De delegaciones deportivas O de delegaciones periodísticas Es decir Restringiendo Se podría decir Porque uno se pregunta Si el fútbol Funciona semana a semana ¿Por qué no se podría homologar Esto con partidos De la Copa América? Uno podría entrar A discutir Esa situación Sin embargo Hemos visto Como han habido Prácticamente Equipos completos Contagiados Tuvimos El terrible Insensible El fallecimiento De un utilero De Everton Creo que fue Si mal no me equivoco O sea Hemos tenido situaciones Jugando De local Digamos En nuestro país Claro Que han sido Bastante complicadas Y que lamentablemente Y probablemente No se le ha dado Todo el conocimiento Público Que debería darse Por distintas razones Si uno Si uno asumiera Digamos Que esa es la realidad Actual Y A esto le sumamos Lo exterior Uno Eventualmente Podría llegar A discutir Que bajo ciertas Condiciones Sin público Con el control Estricto Uno podría llegar A realizar Ahora La única duda Que yo tengo Es que si efectivamente La Conmebol Incluso Las mismas autoridades De nuestro país Están dispuestos A realizar eso Pero Más allá Digamos De la discusión Que uno pudiera plantear Uno También tiene que Decir Que efectivamente En la realidad En que estamos Volviendo a esto Que yo te decía De los sinsentidos No sé Si tiene mucho sentido Que una persona Que tiene Un restaurante Que vende Completos Que tiene que cerrar Por la mala Realidad biológica Le haga mucho sentido Que tengamos No es cierto Una capodérmica Con estadio abierto En el país Lo último Que quiero preguntar Al doctor Bernucci Tiene que ver Con este playlist Conté con la gente Del playlist En Spotify Que ha lanzado El Colegio Médico Para justamente Seguir manteniendo Este canal de comunicación Esta vez a través De la música ¿De qué se trata? ¿Cómo lo podemos Disfrutar? El vacilón Bueno mira Nosotros hemos tenido Dos Dos campañas grandes De comunicación de riesgo Nosotros siempre hemos señalado Que uno de los grandes pilares Que ha sido deficiente En el manejo de la pandemia Ha sido la comunicación de riesgo Tenemos por un lado Una asociación Con la Alianza de Pacientes Y con la Escuela de Salud Pública De la Universidad de Chile De una campaña Que salió un video En humoritas Que nos colaboraron Que se llama No Necesitamos.cl Que ha salido Alisson Mandel Con Padre Moncho Los Venegas Digamos Varias personas Que no han colaborado Y que le agradecemos Enormemente Porque ha sido Totalmente desinteresado Y una Segunda campaña Que se lanzó Este fin de semana Que se llama La clandestina Tu mejor playlist Para tu fiesta ilegal Fue una campaña Que hicimos Con el colegio Comproducida por La agencia Porta Quienes Con sus creativos Diseñaron esta campaña Y es una campaña Que es una playlist Que invitamos a la gente Para escuchar A las fiestas ilegales Pero Más que música Son seis relatos Que son muy conmovedores De médicos Que han estado Atendiendo a pacientes Directamente a un COVID Está el doctor Glenn Hernández Un insigne Interseguista De la católica Autoridad mundial Digamos En pacientes graves Tenemos la doctora Carolina Rivera Una tremenda fisiatra Que le ha tocado lidiar Con todas las secuelas Que le ha tocado Digamos Atender En pacientes graves Tenemos Pacientes Que Tuvieron más de 60 días Hospitalizados Y que nos cuentan Su experiencia En playlists Muy cortitas Son pistas De no más allá De un minuto y medio Tenemos Un hijo Que hoy en día Le toca Atender a su papá Secuelado Tenemos también A la misma doctora En que nos cuesta La experiencia Entonces En ese sentido Queremos llegar A esa población Que ha sido Más difícil De llegar Que muchas veces Como vemos Fin de semana Fin de semana Se generan Estas fiestas ilegales Y es nuestro Gran arena Junto con los creativos De la agencia Porta Que hemos Hemos intentado De una forma Bien creativa Llegar a este público Para que las personas Puedan escuchar Estos relatos Y genere Conciencia Referente A los riesgos Que se corren De realizar De realizar Estas fiestas ilegales Así que Lo invitamos A escucharlo Se llama La clandestina La clandestina En Spotify Es el colegio médico José Miguel Bernuche Secretario general Del colegio médico Conversando con nosotros Esta noche Muchas gracias José Miguel Un gran abrazo Para usted Un gran abrazo A todos A toda la gente Quiero mandar Dar un último aviso Solamente Por favor Les pedimos A toda la gente Que le toque vacunarse Que se vaya a vacunar Queremos pedirle también Una tremenda colaboración A los empleadores A los empresarios A los que tienen negocio Que por favor Permitan Que sus trabajadores Se vayan a vacunar El gran problema Que estamos viendo Más que falta de motivación O más que las personas Digamos Tengan dudas Sobre la vacuna Es que No están teniendo Un acceso facilitado Para poder ir a vacunarse Así que Le hacemos un tremendo llamado Desde el colegio médico Necesitamos retomar Un ritmo de vacunación Que nos permita Que la mayor gente posible Esté vacunado Cuanto antes Porque va a ser La única forma De que Estas dos curvas Que sea la curva de casos Y de pacientes graves Se pueda separar De una buena vez Para que ya podamos ver A lo menos Esa lucecita Final del túnel Perfecto Hecho el aviso Nosotros también Nos sumamos a aquello Muchas gracias Doctor Pernucci Un abrazo Un gran abrazo Nosotros tenemos Que seguir con nuestra agenda Ya es las 12 de la noche Con dos minutos De este día martes Durante esta tarde Se dio a conocer El fallecimiento De un funcionario De carabineros Que fue abatido En una emboscada En la localidad De Coyipuye En la región De la Araucanía Comenzábamos el programa Mencionando justamente La muerte Del carabinero Francisco Benavides Que ve usted Que ve usted En imágenes Nuevamente nos plegamos En este saludo Hacia su viuda De sus tres hijos Padre de tres hijos Lamentablemente Antecedentes preliminares Indican que lo hecho Ocurrió en el interior De un camino En San Andrés Cuando sargento De 42 años Perteneciente A la segunda comisaría De Pailahue Que desarrollaba Labores policiales El impacto De balas Lo recibió En la zona dorsal Donde no protege Su salecos Salvavidas Antibalas El funcionario De carabinero Fue asesinado En la Araucanía Es el segundo En menos de siete meses Luego del crimen Del suboficial Eugenio Naín Ocurrido en octubre Del año pasado En Padre de las Casas Según informaciones De último momento Que se han conocido Durante esta noche Las autoridades Policiales Han dado a conocer Que ya habría El gobierno Confirmó la detención De tres personas Por su presunto vínculo Con la muerte Del carabinero Baleado En Coyipú Y estamos en presencia De una emboscada Cobarde Dijo el ministro Del interior Rodrigo Delgado Quien encabezó Una reunión En la intendencia De la Araucanía Queremos repetir No nos gustan Estas informaciones No nos gustan Estos atentados Menos ver A funcionarios policiales Padres Antes de ser carabineros Un padre De tres hijos Que nuevamente Se ven ahí En una situación Que la política No ha logrado solucionar Y que carabineros Como se ha dicho En otra oportunidad Ha tenido que ir a hacer A tratar de Corregir Lo que La política No se ha logrado avanzar Es parte de lo que queremos Preguntarle A los dos invitados Que tenemos esta noche Para hablar A propósito de esto De la situación De la Araucanía ¿Por qué con ellos? Porque ambos Obtuvieron las primeras Mayorías En las elecciones De gobernadores Y se enfrentarán En una segunda vuelta El domingo 13 de junio Estoy hablando Del ex senador Y ex diputado Del PPD Que representó A la Araucanía Durante 24 años En el Congreso Candidato que obtuvo Un 30.29% De las preferencias De las elecciones pasadas Estamos hablando De Eugenio Tuma Buenas noches Eugenio Gusto saludarlo Buenas noches Un saludo Y también A través del Zoom Él postuló A través de un cupo En Evópolis Y en la lista De Chile Vamos Es expresidente De la multigremial De la Araucanía Y obtuvo Un 19.96% De los sufragios Luciano Rivas Buenas noches Luciano Buenas noches Eduardo Buenas noches Eugenio Hola Lo primero que Quiero plantear A propósito De la lamentable Situción Que involucra A la familia Del sargento Primero Francisco Bernavides El mártir Número 1222 De carabineros Desde la perspectiva De ustedes Que pretenden Ser gobernadores De esta zona Y entendiendo Las limitantes De su función Pero asumiendo Que van a tener Que hacer un trabajo Coordinado Con el gobierno local A su juicio ¿Cuál es la solución Que se necesita Para destrabar El conflicto En la Araucanía? Eugenio Tuma Primero condenar Este hecho de violencia Un crimen más Aunque sea Un civil O un carabinero Hay que condenarlo De todas maneras Como hemos condenado Las muertes De mapuches Jóvenes mapuches Que han muerto A manos de Los excesos Y la violencia Policiaca Quiero también Lamentar Que esta región Se vea convulsionada Por estos hechos Que la Marcan Como una región Violenta Yo quiero Expresar Mi condena A estos hechos De violencia Y que la región No quiere violencia Los mapuches No quieren violencia Cuando tuve Hablar del conflicto No sé por qué Tienden Cuando hay un crimen Hablar del conflicto Indígena Porque aún todavía Por qué se califica Siempre Que tiene que ver Con mapuches Ahora otra cosa Una cosa Son los actos De crimen De violencia Y de incendios Y de ataque A camiones No siento Que yo los condeno Esa violencia Tiene que ser resuelta Desde el punto de vista Policiaco No siento Pero otra cosa El conflicto indígena El conflicto indígena Tiene un origen De hace más de 200 años Sí El conflicto indígena Tiene como origen La ocupación Del territorio Esa ocupación Del territorio Que fue en un momento Determinado La nación mapuche Correcto Eugenio Sí Perdón Si se puede hacer cargo De la pregunta Que planteaba yo ¿Qué se necesita Para destrabar El conflicto De la Araucanía? Bueno Hay una recomendación Hace más de 20 años Que se llama Verde histórica El nuevo trato Si se reconoce El daño Al pueblo mapuche También amerita Esa recomendación De hacer un plan De reparación Yo digo No solamente Con la región De la Araucanía Que la han establecido Como una zona De sacrificio Gracias a la violencia Y a las males decisiones Del propio Estado Y por tanto Aquí lo que se necesita Es hacer la recomendación Cuando usted tiene un enfermo Que no mejore con la misma medicina Cambie la receta Ningún gobierno Ni los míos Ni los de otros Han resuelto el tema Y han seguido Las recomendaciones De ese documento Verdad histórica De nuevo trato Que fue elaborado En el año 2000 Y que todavía nadie De los siguientes gobiernos Ha recogido Esa recomendación Por tanto Si tú me dices ¿Cómo se resuelve El conflicto Con una decisión De Estado No obstante Que como gobernador No voy a tener Las atribuciones De las fuerzas De seguridad Y las fuerzas De orden Si puedo tener opinión Si puedo dar opinión A nombre de la región De lo que quiere la región La región No quiere violencia La región Quiere una salida pacífica Los mapuches Quieren un diálogo Los mapuches Quieren ser respetados Quieren ser respetados Sus derechos Quieren ser reconocidos Esta es una sociedad No solamente multicultural Es una sociedad multinacional Estaban los orígenes Los orígenes De estas tierras Estaban los pueblos originarios Y por tanto Tenemos que respetarlos Y tenemos que llegar A acuerdos con ellos No podemos seguir Aplicando violencia O militarización En la Araucanía Lo que queremos Es más diálogo Por eso El gobernador Tiene que ser Un gran articulador De acuerdos Y en eso Voy a estar empeñado Luciano Luciano Rivas En su caso ¿Cómo solucionamos? ¿Qué se necesita Para destrabar Este conflicto De la Araucanía? Eduardo Primero que todo No puedo No enviar las condolencias A la familia Del sargento segundo Francisco Benavides Aquí Detrás de un carabinero Hay una persona Aquí hay tres hijos Que pertenean a su padre Y esto A mí no me gusta personalizarlo Yo creo que Mucha gente Que al nombrarlo En realidad Uno hace doler más Pero a quienes Nos ha tocado estar cerca De casos tan terribles Como el de Orwell Casanova Como el del Cabo Nahil Como el de la señora Carmen Roa Y sus hijos La verdad que Este es un conflicto Que ya no puede seguir En nuestra Araucanía Yo creo que aquí Y lo peor que hacemos Es cuando juntamos los temas Aquí hay dos cuerdas Que van por separadas Los que somos de la Araucanía Y orgullosamente Vivimos de esta región multicultural Tenemos que aprender A condenar por un lado Estos actos terroristas Y violentistas Que vemos Como lo que pasó hoy día Y por otra parte Lo que puedan ser Las soluciones Desde el punto de vista Del diálogo Soluciones pacíficas Lo mismo que hemos visto Con la evolución En estos últimos tiempos Ya tuvimos una elección De convencionales constituyentes Con escaños reservados Hay una participación política Que probablemente Tengamos que profundizar Mucho más Pero hoy día Tenemos que condenar Con todas las fuerzas Lo que pasó hoy día Y lo que ha venido pasando En el último tiempo Desde el rol del gobernador regional Si bien No tenemos la potestad ¿Cierto? Del dominio O de la coordinación De las policías Yo creo que hay un acto Y un trabajo relevante Que el gobernador regional Va a poder hacer Que es la articulación De los diferentes sectores Y en esto Me refiero A temas bastante prácticos Que son De las atribuciones Que tiene el gobernador Uno Que va a ser El manejo de fondos Por ejemplo Para ayudar A temas tan sensibles Como lo de hoy día Hoy día hubo un tema Un carabinero Que probablemente Tendría que haber tenido Mayor protección Falta tecnología Para combatir Los delitos Que tenemos en la Araucanía Necesitamos una articulación También con las municipalidades La verdad que Hay comunes Que son mucho más violentas ¿Qué está pasando Con el trabajo Con los alcaldes? ¿Qué está pasando Con el trabajo Con las juntas de vigilancia Rurales, por ejemplo? Y aquí Quiero volver A reiterar esto Aquí No solamente es un carabinero Es un padre Son agricultores Los cuales están Muchas veces sometidos A los delitos De usurpaciones Y claro Como bien decía Eugenio Aquí Por un lado Tenemos Un remedio Que no ha dado el ancho Y claramente La política De los últimos 30 años Y la política tradicional Ha dado el ancho Esto necesita soluciones Con alta articulación Con diálogo Pero por sobre todo Con soluciones concretas A lo que es el tema De la violencia Y del terrorismo Y en eso La verdad que Ni la clase política Ni el Estado de Chile Con sus tres poderes Han estado a la altura De esta situación Que todos los días Se agrava En la Araucanía Todos los días Amanecemos con algún atentado Y ahora Lamentablemente Con un asesinato Cruel Y cobarde En la comuna Evoquina Luciano Rivas Eugenio Tuma Los dos Son los candidatos Uno de ellos Dos era el gobernador De la región De la Araucanía Les voy a dejar Plantear una pregunta ¿Hay hechos terroristas? ¿Hay terrorismo En la Araucanía? Al regreso de la pausa Respondemos eso y más Las preguntas que ustedes Nos van formulando también A través del hashtag Sargento Benavides CMB Hacemos la pausa y regresamos Estamos conversando esta noche A esta hora de la noche Con el ex senador Y ex diputado del PPD Candidato a la gobernación De la región De la Araucanía Eugenio Tuma Y junto a él Está Quien postuló A través de un copo De la lista de Chile Vamos Ex presidente de la multigremial De la Araucanía Luciano Rivas Les había dejado Planteado antes Si hay terrorismo A juicio de ustedes En la macrozona sur Y cómo se debe Combatir ese terrorismo Luciano Rivas A ver yo creo que La definición básica De terrorismo Es cuando Los caos Está A terror Aquí Permítame un segundo Luciano Luciano Permítame un segundo Luciano Que se cortó En un minuto La La transmisión Suya Entonces no la podemos Escuchar bien Habíamos quedado La definición De Sí Claramente En la Araucanía Y cuando tenemos Este tipo de niveles De violencia La La definición básica ¿Cierto? Del terrorismo Cuando se quiere causar terror Además de eso Acá tenemos Un tema De grupos Organizados Armados Con líderes Con armamento De drogas Libre Con ropa En este caso Para militar Y que están acechando Los diferentes lugares En muchas zonas De nuestra Araucanía Yo creo que aquí No podemos Esconder La realidad Que lamentablemente En muchas zonas De la Araucanía Existen Y es terrorismo Es amedrentamiento Hay usurpaciones Y por otra parte El nivel de violencia Que hemos visto acá Con la preparación Que se ha dado En muchos casos Hace Por supuesto Afirmar De que acá tenemos Terrorismo Y no solamente Eduardo aquí Cuando planteamos Lo que pasa Lo que pasó hoy día Sino que incluso Al nivel de amedrentamiento Que se ha llevado Muchas veces Incluso asesinar Los animales Hacer un montón De atentados Entonces Cuando se ejerce Un tema Como de violencia Política La verdad Que eso es terrorismo Si tuviera una legislación Más firme Probablemente En cualquier parte Del mundo Estos delitos Así Por lo que vivimos En la Araucanía Serían Entitados Un terrorista Perfecto Estamos viviendo En muchas zonas De la Araucanía Es terrorismo Entonces Luciano Riva Dice que si hay terrorismo Debería haber Una legislación Más firme Para enfrentar Aquello Eugenio Tuma ¿Hay terrorismo En la Araucanía Y cómo se debe combatir? Mira que duda Acaba de que Hay actos Que producen terror Pero La discusión Semántica No tiene que ver Con el fondo Del tema Eso es Eludir La responsabilidad Tanto de los gobiernos Como del Estado Para enfrentar Este conflicto Esto no se resuelve Con Con definiciones A lo mejor Hay actos Que producen terror A lo mejor Hay actos terroristas La calificación Judicial Puede ser distinta De lo que se entiende Por terrorismo Pero Ese no es el punto El punto es Cómo resolvemos El conflicto indígena Y por qué lo vimos Referirnos Al tema Del origen Yo Quiero decirle Que A principio Del siglo XIX Había un En Osorno Ahí están Los documentos Del tribunal En Rufue Una ruca Con 23 indígenas Hombres Niños Y mujeres Fue incendiada Y la declaración Que aparece En el tribunal Es que La incendiaron Para quedarse Con las 10.000 hectáreas En el sector De Rufue En Osorno Eso es terrorismo Había que discutir Si era terrorismo O no Cuando lo que había Que discutir Es si seguíamos Con ocupaciones Y usurpaciones De terrenos indígenas Que lo que había Que discutir Es que si llegábamos A un acuerdo Y un entendimiento Con el mundo indígena Todavía estamos Haciéndonos los lesos Con el conflicto De fondo Y vamos a discutir Respecto Si la calificación Es terrorista O no terrorista Seamos serios Vamos a conversar Con el mundo indígena Desde el Estado Para reparar El daño Que ha tenido El mundo indígena En la Araucanía Digamos que el presidente Sebastián Piñera Dijo hoy Que Francisco Benavides Es otra víctima Del terrorismo Y el ministro Rodrigo Delgado Afirmó que No le cabía duda Que lo ocurrió Estaba perfectamente Coordinado Recordemos que A propósito de la muerte Del asesinato Del sargento Francisco Benavides Ahí estamos viendo El tuit Del presidente Sebastián Piñera Ya se supo De la detención De tres personas Que estarían involucradas A modo de corolario De esta conversación Con ustedes dos Que quieren ser Gobernadores de la región ¿Están dentro De sus ideas De sus propuestas Para la gobernación Crear algo Alguna institución Alguna mecánica Alguna lógica Distinta A lo que ya se ha hecho Para avanzar En este proceso De unión Entendiendo las limitaciones Que hemos planteado Del rol del gobernador ¿Tienen ustedes Alguna idea concreta Que proponer A sus electores Para avanzar Desde la gobernación Regional En pos de solucionar Este conflicto Eugenio Tuma Básicamente Hacer territorio Conversar Con el mundo indígena Fíjense que Critican a los indígenas Que asumen La violencia Pero Ve usted Lo que ocurrió En la constituyente ¿Cuántos indígenas Fueron a votar? ¿Cuántos indígenas Se inscribieron? Ellos lo que quieren Es participar En la república Participar En las instituciones En la república Y por tanto Tenemos que hacer Otro trato Con el mundo indígena Desde el punto de vista De las funciones O las limitadas funciones Y mezquino Que fue El gobierno Y la ley De 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 centralización Con los gobernadores Tenemos la atribución De ir a conversar Con los indígenas De ir a conversar Con los territorios Y el mejor instrumento Es definir políticas públicas Por territorio Miren Si el problema De la Araucanía Es que Está mirándose Desde Santiago Santiago No va a resolver Los temas De la Araucanía Hay que hacer cercanía Con la ciudadanía Si la ciudadanía Está enojada Y con la política Porque no somos capaces De resolver oportunamente Sus demandas Los temas de agua Los temas de vivienda Los temas de camino Los temas de conexión De internet Por favor No lo van a resolver Desde Santiago Lo vamos a resolver Desde la región Y por eso Que es tan importante Este proceso De descentralización Para empoderar A los territorios A los municipios Y a las autoridades En las regiones Y no desde Santiago Con decisión Del ministro O el subsecretario De qué es lo que pasa En las regiones Eugenio Tuma Dando su propuesta Entonces más territorio Conversar con las comunidades ¿Qué dice Luciano Rivas? A ver Yo creo que aquí Voy a volver Al tema De las cuerdas separadas Y cuando Dese Eugenio Que eludo el tema Todo lo contrario Yo creo que es un tema Que hay que enfrentarlo Desde el punto de vista Normativo Porque aquí En el tema de la violencia Ha habido una falla Del Estado Desde el poder legislativo El poder ejecutivo Y el poder judicial Seamos claros con eso Pero por otra parte Yo creo que La conversación Que se debe tener El trabajo Para sacar A la Araucanía Adelante Ese es otro tema Ahí tenemos La labor principal Que vamos a tener Los gobernadores regionales Cómo hacemos políticas públicas Que lleguen realmente En este caso Al mundo rural Mapuche Y no mapuche Para poder dar las soluciones Que la Araucanía Necesita Eso claramente va Con temas de conectividad Con temas de agua potable Rural No olvidemos que En nuestra Araucanía 19.000 familias Dependen de camiones Aquí Tenemos un tema serio De conectividad Vial y digital Pero aquí El tema del fondo No lo damos La pregunta Es cómo se combate esto Y esto hay que exigirle Al gobierno central Y al Estado de Chile Que se ponga las pilas Con este tema No podemos seguir viviendo En lo que estamos acá Y las cuerdas Son separadas Hay temas que son políticos Hay temas que son de desarrollo Pero el tema de violencia Se debe atacar Con un Estado robusto Fuerte Y en eso no nos podemos perder Y obviamente La vinculación El trabajo La coordinación El diálogo Son temas importantes Que el gobernador regional Va a poder manejar No olvidemos que El total de votos Que va a tener el gobernador regional Va a ser de una alta representatividad Y con eso Vamos a poder discutir Estos temas a nivel central Y donde nos toque hacerlo Entonces Seamos súper claros con eso O sea No sigamos mezclando Al pueblo mapuche Que muchas veces Lo que nos solicitan Son los mismos problemas Que tienen los chiles Vivienda Agua Saludos Temas rurales Y temas culturales Pero eso Nada justifica Los niveles de violencia Que estamos viendo En eso Y no nos perdamos Lo que vimos hoy día Creo que no tiene justificación Como decían por ahí Ninguna causa Ni por muy justa que sea Se puede avalar Por la violencia Que estamos viendo Y matando carabineros Como lo vimos hoy día Luciano Rivas Con todas las voces Con todas las voces Con todas las miradas Con los protagonistas actuales Con los protagonistas del pasado Con los protagonistas del futuro Nos interesa Chile Buenas noches Que descanse Y quédense que viene Así somos Chau 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 Chau